Así es, ya pronto estaremos cumpliendo 20 años y eso gracias a ustedes. Y bueno, pues hoy martes 17 de abril queremos darle la más cordial bienvenida a Telediario El Amanecer. Por supuesto, con optimismo, entusiasmo, alegría, respire profundo. Tenemos un nuevo día y eso vale la pena pues empezarlo y en verdad con una sonrisa. ¿Cómo están chicas? ¿Buenos días? ¿Cómo amanecieron? Muy bien, gracias. Ingrid, hola Sandy, ¿cómo están? Bueno, yo muy contenta como siempre y como... Lista, presta, dispuesta para llevarles toda la información que ha surgido en los últimos minutos. Entonces, tenemos información del tránsito que es muy importante para usted que está a punto de salir de su casa. Definitivamente, chicas, y bueno, hoy hay mucha información, tenemos distintos temas. Vamos a abordar un poco acerca de qué pasó al final con la nómina de Fiscal General del Ministerio Público que llegará al presidente, quienes la integran, esta información, por supuesto, operativos que se están desarrollando y nosotros se lo daremos a conocer, que las padres entonces sí empezamos, ya dándoles la bienvenida a las personas que nos sintonizan y, por supuesto, invitándolos a que nos acompañen en estas tres horas de información. Tres horas de Noticia Nacional e Internacional, pero a continuación, pues, vamos a empezar con los titulares. Vamos con los titulares. Muy bien, arrancamos entonces con las noticias y le cuento que la Policía Nacional Civil regresó con los operativos en carretera. Hay distintos puntos donde se lleva a cabo, por ejemplo, en el Molino de las Flores, en la calzada Roosevelt, es donde se está ejecutando este operativo. Pero ahora, ¿qué buscan los agentes? Le cuento que lo que están haciendo es supervisando los buses, porque hoy va dirigido a, pues, resguardar y garantizar seguridad al transporte público. Por lo tanto, es que se está llevando a cabo, entonces, este operativo en el Molino de las Flores. Desde muy temprano ha iniciado, entonces, varios buses han sido detenidos precisamente para supervisarlos y de esta forma, pues, descartar cualquier tipo de indicio o cualquier tipo de ilícito que se pueda cometer. Y es que para nadie es un secreto que en el transporte público se han dado distintos tipos de delitos. Los asaltos, los ataques a pilotos, en fin, son distintas situaciones que están afectando, entonces, a las unidades del transporte público. Y, por lo tanto, la policía dice, bueno, ya hemos inspeccionado taxis, ya hemos inspeccionado motoristas, ahora le toca a los buses precisamente para poder garantizar la seguridad y esto en petición también de los pilotos quienes constantemente piden a las autoridades esto, la seguridad. Así que así se está desarrollando y, por supuesto, nosotros le tendremos en unos minutos detalles respecto a este tipo de operativos, que es lo que se ha encontrado y, por supuesto, el fin primordial de desarrollar este tipo de inspecciones. Así que usted no se despegue porque le tenemos estos detalles. Bueno, son las seis de la mañana con seis minutos y ya sabemos bien que día a día se hacen presente las impudencias viales. Esta mañana no es la excepción, nos vamos, de hecho, en la ruta de Ciudad Real hacia la Petapa. Vea usted, allí tiene este pick-up azul y es que resulta que colisionó todo esto por evitar colisionar con una motocicleta. Esto definitivamente está generando complicaciones en el sector en cuanto al tránsito. Ya sabemos que muchas personas se dirigen y, lamentablemente, pues, pasan observando el incidente. Esto hace que el tránsito, pues, se detenga y, obviamente, genere más complicaciones. Así que, bueno, este pick-up, de hecho, pues, lo que no quería era colisionar con una motocicleta. Esto está en la vía de Ciudad Real hacia la Petapa. Por supuesto, el tránsito se encuentra lento en este sector. Tómenlo, por favor, en cuenta. Seis de la mañana con siete minutos y nuevamente hablamos de ataques armados. Esta vez se trata de un desconocido que cobró la vida de un hombre de 25 años. Se escuche muy bien porque el joven fue atacado a balazos en la zona 11, específicamente en la cuarta calle de la colonia Roosevelt, en la zona 11. Las autoridades han llegado al lugar a realizar las investigaciones para dar con el paradero de los responsables. Sin embargo, este es un proceso. Recordemos que esto se ha dado a primeras horas del día y ya realizan las investigaciones. Lamentablemente, otra familia llora la pérdida de un ser querido. Bien, a continuación también le vamos a dar detalles sobre otro accidente. Esto sucedió hace algunos minutos y de hecho tenemos las imágenes que pronto aparecerán en su pantalla. Nos vamos a trasladar al kilómetro 155. Mire usted, donde dos personas que se conducían a bordo de una motocicleta accidentalmente, pues cayeron sobre la cinta asfáltica. Los socorristas de la Cruz Roja Guatemala se hicieron presentes en el lugar para brindarle atención a una persona y también fue trasladarla al centro asistencial de Purulaba, Javerapaz. La segunda persona lamentablemente pierde la vida en el lugar. Dos personas que se conducían, pues ya bien le mencionábamos, en esta motocicleta, pues cayeron en la ruta del kilómetro 155. Esta es la ruta de las Verapaces. De hecho, pues ya vemos cómo las personas, lamentablemente, pues una de ellas pierde la vida, otra vez trasladada al centro asistencial. Usted ve las placas en este momento de la motocicleta. Y bueno, pues hacemos el llamado a cada uno de los conductores que se dirigen en motocicleta día a día. Primero, que utilicen el casco de manera adecuada y segundo, que por favor respeten los límites de velocidad. Muy bien, y ahora nos vamos a informarles acerca de lo que está pasando y la Policía Nacional Civil ha reportado nuevas capturas. Vean ustedes, ahora esta mujer ha sido detenida en la zona 18, específicamente en la colonia Maya, frente al lote 706 de la Manzana 6. Le cuento entonces, la policía realizaba algunos operativos para poder supervisar a las personas que se encontraban caminando por este sector cuando, pues, le hicieron la parada a ella para poderla identificar y al momento de ingresar sus datos al sistema MI3, se dieron cuenta que ella tenía una captura pendiente. Esta captura había sido girada el 29 de marzo del 2017 y el delito por el cual se le perseguía era por asociación ilícita. Por lo tanto, pues, procedieron a la aprehensión. Ella es a Magda Margarita Morán Monzón y ha sido detenida en la zona 18. Una orden girada por el juzgado undécimo de instancia penal de Guatemala. Bien, y las imprudencias viales siguen a la orden del día. Ahora nos trasladamos hacia el departamento de Retaluleu, donde una familia fue atropellada. Hablamos detalladamente de una madre y sus dos hijos, quienes fueron atropellados en la aldea San Luis San Sebastián de este departamento. Los socorristas de la Cruz Roja llegaron al lugar y fueron alertados por varios vecinos de esa localidad y en el camino, pues, el vehículo particular donde trasladaban a uno de los menores, una de las unidades de emergencia, pues, les brindó las atenciones necesarias para que luego fueran trasladados hacia el hospital regional de esa localidad. Mientras tanto, la Cruz Roja hizo el traslado para el menor y su progenitora, quienes posteriormente fueron también trasladados hacia este lugar. Nuevamente, una imprudencia vial que pudo evitarse. Sin embargo, es información que surge en el departamento de Retaluleu. Esto ocurrió ayer en horas de la noche. Y bueno, continuando con el reporte de capturas en nuestro país, ayer se llevaron a cabo varias de esas aprehensiones, pero vean ustedes y presten mucha atención, porque los agentes se disponían precisamente a capturar a estas personas que habían cometido distintos delitos cuando se encontraron la casa del terror. Y ahora usted va a comprender muy bien. Los agentes ubicaron una casa en el lote 47 del asentamiento La Isla, esto en la zona 12 de Villanueva. Se presume que era utilizada como una guarida de pandilleros o asesinos cereales y como cementerio para muchas víctimas. En el interior, las autoridades localizaron prendas de vestir, zapatos, armas blancas, como cuchillos, machetes y serruchos con manchas de sangre, también bolsas plásticas y lazos. Según indicaron, en ese lugar se habrían suscitado macabras ejecuciones y vaya a saber cuántas también. Los vecinos nunca imaginaron, y es que a veces sucede, convivir con personas desquiciadas que desmiebran a sus víctimas dentro de la vivienda. Ahora solo queda investigar quiénes son los habitantes de la casa del terror, si regresarán y por qué han causado tanta maldad. ¿Imagina usted si fuera el vecino de estas personas? ¡Qué miedo, ¿no? Bueno, y por otro lado, también tremendos sustos se llevaron los vecinos de la Zona 7 Capitalina cuando en un río de aguas negras, vea usted, lamentablemente encontraron el cadáver de una persona. Atado de pies y manos, con señales de violencia, fue localizado el cadáver de un hombre de entre 20 a 30 años de edad en un río de aguas negras al fondo de un barranco cerca de la colonia El Granizo 3 de la Zona 7 Capitalina. Vecinos del asentamiento El Universo, alarmados del hallazgo, alertaron a los bomberos voluntarios, quienes descendieron hasta el río que se encuentra a 300 metros de profundidad. Esta persona pues presenta signos provocados por arma de fuego en la región del cráneo, así como atado de pies y manos. Esta persona en estos momentos pues está haciendo sacada de dicho barranco hacia la superficie para poder darle el trámite correspondiente con el ministerio público. Cuando llevaron el cuerpo a la superficie, socorristas confirmaron que presentaba una herida de bala en el cráneo. Bien, y por otro lado, los criminales no andan discriminando color, etnia, edad, ni ningún otro hecho. Hablamos de una anciana que fue completamente asesinada a machetazos. Esto ocurrió en el departamento de Altaverapaz. Como era de esperarse, el responsable se dio a la fuga. Octagenaria fue atacada a machetazos por un individuo desconocido. Después del hecho se dio a la fuga con rumbo ignorado. La femenina de 85 años de edad no fue identificada. Este lamentable suceso se registró en la aldea Santa Lucía Secacau, del municipio de San Antonio Senaú del departamento de Altaverapaz. Las heridas las presentaba en sus extremidades superiores. Gravemente fue trasladada por los cuerpos de socorro al área roja del Hospital Regional de Santa Catalina, La Tinta, en donde quedó internada para su duración. Sin embargo, existe repudio y consternación de parte de los comunitarios y exigen a las autoridades correspondientes la captura de este delincuente. Inclusive las mismas personas se organizaron e iniciaron en la búsqueda de este antisocial hasta el momento con resultados negativos. Más adelante, quiere usted saber qué pasa en esta estación donde muchas personas también hubiesen podido perder la vida si hubiesen estado allí. Se salvaron todo por cuestión de horas. Imagínese, ¿usted quiere saber por qué y qué fue lo que pasó? Por favor, no cambie. Más adelante detenemos este video realmente impactante. Además, quiere también usted saber cómo se encuentra el reporte del tránsito en diferentes puntos de la ciudad de Guatemala. No cambie porque nuestros expertos le darán un análisis completo del tránsito para que usted no llegue tarde a su lugar de destino. Recuerde que hoy tenemos mucha información para ustedes, así que por favor no cambien. Ya volvemos. ¡Ay, qué alegría, Guatemala, poderles acompañar! Son las 6 de la mañana con 20 minutos y por supuesto les tenemos esta bellísima imagen, en Escuintla, la famosa ciudad de las palmeras. Recuérdense que esta colinda al norte de los departamentos de Chimaltenango, Zacatepeque y Guatemala. Además, se encuentra ubicado por el Océano Pacífico al oeste con Xuchitepeque. Es uno de los departamentos mayormente destacados por su belleza natural, cultural y artística. Y es así como nosotros le trasladamos esta fotografía, animándolos a que tenga un excelente día. Bueno, llegamos a las 6 de la mañana con 21 minutos y lamentablemente tenemos que informar y ver imágenes que realmente son grotescas en muchas ocasiones debido a la imprudencia de las personas a la hora de conducir. Vamos a analizar este video junto con nuestro compañero Jorge Leal, pero veamos estas imágenes. Esto fue en zona 6 y es que los excesos de velocidad en muchas ocasiones nos hacen definitivamente llegar al extremo de casi perder nuestra vida. Ya vio usted este vehículo que viene allí. Nuevamente, nuestro equipo de producción muy amablemente se lo va a repetir porque realmente debe poner atención. El vehículo que viene, pues viene con muy, muy alta la velocidad. Resulta que impacta primero, usted se da cuenta, en esta estación de buses. Aquí está, tiene muy alta velocidad. La luz que usted tiene justo atrás de la cabina, no es la que está adelante, sino que está atrasito. Si usted se puede dar cuenta, hay dos lucecitas. Allí viene. Y impacta precisamente en la cabina o en la estación de transmetro, en una esquina. Esto lo que hace es que obviamente el carro o el vehículo, pues, volcó y fue a impactar a la otra esquina. A mí lo que realmente me llama la atención, aquí se se da cuenta, este vehículo, pues, queda completamente destrozado. De un lado, sacando humo, por así decirlo, ¿verdad? Ya sabemos de los vapores que los vehículos traen. Pero si se da cuenta, hay dos personas que intentan cruzar, solamente se detienen a observar y se retiran. Y esto es lamentable, definitivamente, como las personas ponen en riesgo su vida. Todo en cuestión de segundos por venir, sin respetar los límites de velocidad. Y bueno, pues, Jorge, vamos a darle también la bienvenida a usted. Mucho gusto. Gracias por estar con nosotros en Telearro al Amanecer. Es lamentable este tipo de imprudencias. Yo sé que ustedes reciben este tipo de videos a cada momento y en diferentes sectores. Pero, ¿qué me puede decir, por favor, de este? ¿Qué tal, compañeras? Muy buenos días, amigos de Telediario. Pues, es lamentablemente... Y esto es, primero, por el abuso de velocidad. Otra de las situaciones es de que por la noche la mayoría de accidentes fatales se dan a esta hora. Y hay que hacer un llamado también a los automovilistas. Vean ustedes, estamos ubicados en la 16 Avenida de Octava Calle de la Zona 6. Aparte del abuso de velocidad, en este caso pudo haber sido también actividades acohólicas y luego manejarse el vehículo. Pero vean ustedes cómo aparatosamente vuelca este vehículo y pues se va a encontrar también en un poste y es el llamado también a todos los automovilistas. Por favor, en la noche el tráfico es menor y no por eso quiere decir que la pista, o en este caso la vía pública, es solo para ellos, ¿verdad? En este caso no, sino que es de hacer un llamado. La mayoría de accidentes se dan a esta hora. Lamentablemente, pues aquí no, son una persona trasladada, pero en otros casos, como el sábado por la mañana, una persona a exceso de velocidad falleció sobre la calzada. En este caso, es muy importante también, amigo televidente, las personas que abusan de la velocidad, primer caso, si en un caso no resultan heridas, todo lo que tienen que, los costos me refiero, aparte de que se impotró en la base del transmetro, tienen que costear los carros, en este caso, los gastos del vehículo, los gastos de la base, en este caso, del transmetro, los días que esté en el predio municipal, así que son tantas cosas más. La reparación del vehículo, ¿verdad, Jorge? Ahora, solo quisiera preguntarle, por ejemplo, en cuanto a costos, porque definitivamente tenemos que saberlo y en muchas ocasiones no nos percatamos también de esto. Bueno, usted mencionaba algo muy importante y es que esta persona, afortunadamente, no pierde la vida. Esta persona se recupera, porque obviamente sabemos que está en un centro asistencial, tiene que pagar el servicio del centro asistencial, después tiene que ver su vehículo, si quedó en óptimas condiciones o si queda completamente descartado. Pero en cuanto, por ejemplo, al presupuesto que ellos pudiesen pagar, ¿cuánto aproximadamente ascienden las cantidades? Un aproximado, nada más. Por ejemplo, ahorita, pues, vimos la estación de buses, en otras ocasiones vemos que botan algún poste, ¿cuánto podría ser? Es dependiendo, en este caso, por ejemplo, si hay daños a la barda del transmetro, en este caso, o directamente empotrados de una vez, más o menos asciende entre 15.000 a 20.000 quetzales, solo en la reparación en cuanto a la base del transmetro. No digamos, Ingrid, haciendo la salvedad cuando la gente también se va a empotrar a los postes. También, solo un poste sin transformador cuesta más o menos aproximadamente 10.000 quetzales. Solo el poste, no digamos, con transformador es el doble del precio, ¿verdad? Claro, sí, de hecho, analizando la vez pasada que un poste, como tú mencionabas, el transportador, ya cuesta aproximadamente unos 50.000 quetzales más la multa, porque obviamente ellos van multados, ¿verdad? ¿En cuánto asciende, por ejemplo, la multa por el exceso de velocidad? Sí, exactamente. Y a veces, si en este caso, el piloto va en estado de brevedad, es conducido a torre de tribunales, quien es el juez, el que también determina de cuánto será la multa, pero en este caso, sí, es un llamado. Es un llamado, ya basta con el abuso de velocidad, porque a veces, pues por pilotos irresponsables, a veces hay personas heridas. Así es de que, con gusto, comentamos. Muchas gracias, Jorge. Vamos a estar más adelante contigo, definitivamente, para que nos des también los detalles del tránsito, porque para nosotros es importante conocer cómo se encuentra el tránsito en la ciudad. Pero bueno, por el momento, recuerden, lamentable, estas imágenes que estábamos viendo y analizando, de hecho, con nuestro compañero Jorge Leal, ya veíamos que esto, pues, ocurrió en la zona 6. Nuevamente, las imágenes en su pantalla, para que nuevamente lo analice. Por favor, no pongan riesgo su vida ni la de los demás, bien lo dicen ellos. Este virus impacta en la estación del transmetro. Luego, pues, obviamente, pierde el control y se va a la otra esquina. En pocos minutos, se llenan de, obviamente, personas para querer ayudarlo. Y bueno, afortunadamente, esta persona no pierde la vida. Ahí usted puede ver cómo genera confesionamiento vial también. Así que, bueno, evitemos este tipo de situaciones. Por favor, conduzcamos con precaución. Bueno, y recientemente, justo estábamos escuchando el análisis con nuestro compañero Jorge Leal, pero ahora él nos va a hablar sobre el tránsito y cómo se encuentra el tránsito en diferentes sectores. Jorge, ahora sí, por favor. En la ciudad, ¿qué tal está? Porque ayer estuvo bastante tranquilo en muchos sectores. ¿Y hoy qué es lo que sucede? Pues hoy, muy buenos días, amigos de Telediario. Es un gusto. Sí, hoy ya es día normal. Hoy, martes 17 de abril, así es de que ya todo el personal de la PMT de Guatemala ya está activo, así es de que es muy importante. En estos momentos, les vamos a dar las recomendaciones en cuanto al tránsito. Estamos ubicados en el kilómetro 4.5 de la ruta El Atlántico gracias al personal del Centro de Control de Tránsito quienes realizan un paneo cada cinco minutos para verificar si no hay ningún obstáculo. Es de informarle también desde las cinco de la mañana los carriles reversibles están activos. Por favor, si usted va a circular sobre ellos, hágalo a una velocidad moderada, active sus luces de emergencia y por favor, no circule a más de 40 kilómetros por hora. Vemos cómo el tráfico de lo que va hacia el nororiente, hacia la salida de la ciudad de Guatemala, pues al momento no presenta mayor complicación de tráfico como lo que es el ingreso a la ciudad de Guatemala. Pues a esta hora, recordemos que son las seis de la mañana con 28 minutos y la movilidad se torna lenta. Otro de las novedades en cuanto al tránsito, un vehículo averiado, esto está sobre el puente El Naranjo, incorporación hacia el periférico norte, ya está una motogrua en el lugar, tratando la manera de movilizar lo más rápido posible para que usted pueda circular de buena manera. Bien, vamos a ir a otra de las cámaras, gracias a la producción de Telediario que nos apoya para que usted se dé cuenta en tiempo real cómo se ve el tránsito a esta hora. Estamos ubicados sobre el puente periférico San Juan, vemos la movilidad de lo que va hacia el sur de la ciudad, es bastante lenta y lo que va hacia el puente, el incienso, es bastante fluida. Al momento, recordemos que los agentes motorizados que circulan por este sector al momento no nos han reportado ningún obstáculo. Es muy importante, también veíamos el video, no abusar de la velocidad, aunque usted encuentre expedita la vía, no quiere decir que puede circular a más de 100 kilómetros por hora, porque esto puede usted verse involucrado en un accidente y no digamos a la hora de ser una maniobra. Si usted va a más de 100 kilómetros por hora, podría en este caso ser fatal. Vemos cómo el personal busca obstáculos en estos momentos, el paneo para el tráfico de lo que va hacia el obelisco, pues al momento no presenta mayor novedad. Otra de las novedades que decían nuestras compañeras acá en el estudio es de un vehículo empotrado sobre la ría T-Central, esto es en el bulevar de Ciudad Real hacia la avenida Petapa, esto pues está provocando el congestionamiento de lo que viene del sur de la ciudad hacia el trébol, en este caso por la situación del vehículo empotrado. Estamos ubicados sobre Puente El Incienso, es informarle también recordarle a usted el horario del transporte pesado por la mañana es de 5 a 9 de la mañana, así es de que es muy importante a usted, piloto del transporte de camiones y de trailer, por favor no circule en horario en este horario porque si es detectado por un agente de tránsito puede ser multado con una sanción de 500 que tal es de que muy pendiente por las recomendaciones de la PMT de Guatemala, a usted amigo automovilista también muy importante utilizar siempre su cinturón de seguridad y por favor a usted amigo motorista una acción inteligente por parte de su persona es siempre utilizar su casco protector desde que usted sale de casa desde que usted sale de oficina es muy importante que usted se ponga su casco protector y por qué motivo porque le puede salvar la vida recordemos si usted es padre de familia si usted lleva el sustento a su casa sus pequeñitos lo esperan así es de que muy importante no abusar de la velocidad así es de que y por parte del alcalde Álvaro Azul también un llamado para ellos para usted amigo motorista no abusar de la velocidad por favor no circular sobre banqueta recordemos que la PMT de Guatemala está multando a los motoristas que circulan sobre banqueta y por supuesto que se estacionen sobre ellas estamos ubicados sobre el puente el amate vemos como a esta hora de la mañana pues el tráfico de lo que va hacia la municipalidad de Guatemala pues bastante fluido no presenta ningún obstáculo recordemos que mañana miércoles 18 de abril la municipalidad de Guatemala por medio de la Bicitur en este caso la actividad de Bicitur se estará realizando mañana a partir de las 6 de la tarde es de que toda la gente que quiera llegar a apoyar esta actividad se estará mejor si usted lleva una vestimenta de color azul porque se estará apoyando la asociación guatemalteca por autismo así es de que por favor siempre lleve su bicicleta en buen estado y ropa reflectiva y pues como le digo su vestimenta color azul cualquier sugerencia en cuanto al tránsito con mucho gusto estamos a los teléfonos 15 51 y al 23 80 10 99 y por favor cuide su vida y la de los demás somos la PMT Guatemala en todo 6 de la mañana con 32 minutos y por supuesto seguimos actualizando la información y no es un secreto que desde la llegada de las nuevas autoridades del ministerio de gobernación se han desarrollado mayor número de operativos estratégicos en distintos puntos del país estos buscan frenar la delincuencia que afecta directamente a la población guatemalteca ahora nos vamos a trasladar específicamente a la calzada San Juan y décima avenida donde se reporta una serie de trabajos desplegados por parte de los agentes policiales recordemos que algunos han quedado fijados en unos puntos o áreas de mayor incidencia criminal estos también están relacionados a los que se están desarrollando en la calzada Roosevelt y por supuesto nosotros le trasladamos la actualización se realizan las revisiones respectivas a los conductores de diferentes automóviles y motoristas y por supuesto los resultados de estos operativos nosotros se los estaremos trasladando en tan solo unos momentos porque recordemos que esta es información en desarrollo tenemos estas imágenes sobre el robo en Quetzaltenango ¿quiere usted saber de qué se trata? ya se encuentra el MP por ahí nosotros tenemos también todas las imágenes además lamentablemente como se incrementan el que las personas quieran perder su vida o es más se quiten la vida suicidios vamos a hablar de eso también más adelante le tenemos la nota especial desde San Miguel Petapa ¿quiere usted saber de qué se trata? más adelante le tenemos más noticias por supuesto el tránsito el clima información importante que usted necesita saber todo esto y más acá en Tele Diario el Amanecer enseguida regresamos con más 6 de la mañana con 38 minutos así amanece en Guatemala arriba el ánimo gente linda sonreír y por supuesto a disfrutar de este día gracias a Dios por un nuevo día ¿qué le parece si respira profundo? si desde Huehuetenango les queremos decir buenos días a toda la gente hermosa que nos sintoniza desde allá ¿cómo está el frito? por favor abríguense bien para evitar un resfriado nosotros continuamos con más noticias muy bien y ahora le presento lo más destacado de este martes hay noticias que se han desarrollado y que nosotros se las vamos a contar aquí por si usted en este momento nos acaba de sintonizar le cuento lo que está pasando en la calzada San Juan y por supuesto en la calzada Roosevelt pues bueno hay operativos por parte de la policía nacional civil y es que estos operativos están orientados a poder supervisar las unidades del transporte público para de esta forma evitar también cualquier tipo de ilícito que se pueda cometer en estas unidades le cuento entonces que de la calzada Roosevelt está ubicado en el molino de las flores y en la calzada San Juan en la décima avenida muy bien y ahora vamos a ver entonces parte de otra noticia que se ha estado desarrollando ya ve usted las imágenes de la calzada Roosevelt ahora nos vamos a ir a la zona 6 y es que precisamente este video ha dado mucho de que hablar preste mucha atención a ese vehículo que acaba de colisionar vamos a repetirle las imágenes para que usted pues pueda observar qué fue lo que pasó y es que él venía a excesiva velocidad según se cuenta siga la luz que viene atrás de esta cabina no le pierda de vista y vean ahí va a dar entonces con la esquina de esta estación del transmetro en la zona 6 el vehículo volcó y va a dar entonces al otro extremo ahí vemos entonces como ya llegan las unidades de socorro pero definitivamente a veces las personas piensan que por tener las calles vacías ellas pueden correr a excesiva velocidad cuando no es así se tiene que cuidar siempre se tiene que acatar siempre la ley y por supuesto los límites de velocidad la persona se salvó de puro milagro y también hay otra información que le quiero dar a conocer y es que le cuento que una mujer fue atropellada junto con sus dos hijos esta persona pues se dio a conocer que el suceso ocurrió en la aldea San Luis San Sebastián y precisamente los cuerpos de socorro la Cruz Roja atendieron esta emergencia y le brindaron los primeros auxilios a esta mujer y a sus dos pequeños ¿sabe qué pasó con el responsable de este accidente o de este incidente? pues bueno como muchos cobardes se dio la fuga bueno vamos a hablar ahora del tránsito vehicular del clima y por supuesto mucha información que nos interesa gracias a nuestra compañera Rosemary Avila que se ha trasladado en la calzada Roosevelt allí se encuentra Molino de las Flores y bueno pues ya sabemos lo que se congestiona día a día este sector así que vamos a saludarla ¿qué le parece Rosemary? muy buenos días adelante por favor con tu informe compañeros buenos días y precisamente nosotros estamos ubicados sobre la calzada Roosevelt para darles a conocer que se encuentra no solo la situación del tránsito en el sector sino también un operativo que se está llevando a cabo en esta área para los buses que vienen desde Misco a la capital en este caso vemos como es que las autoridades la policía nacional civil y la policía municipal de tránsito están llevando a cabo este puesto de registro tanto para verificar como es que están conduciendo los pilotos y la papelería respectiva que ellos deben poseer y a los usuarios recordemos que estos buses urbanos son utilizados por delincuentes no solo para el tema de la extorsión sino también para los asaltos que son bastante comunes durante la mañana principalmente cuando las personas van a trabajar y es parte de lo que se lleva a cabo sin embargo se lo vamos a ampliar ya en algunos momentos les vamos a dar los detalles pero es importante mencionar como es que se encuentra la situación del tránsito en este sector para las personas que se dirigen al área del occidente o a Misco mencionamos que está un tanto saturada la ruta sin embargo hay movilidad vemos como es que los vehículos transitan sin ningún inconveniente también hay habilitado un carril irreversible para las personas que van a la ciudad y vemos como es que estas personas lo están utilizando también en el caso de los tres carriles de la calzada Roosevelt que se dirigen también a la ciudad está fluyendo con total normalidad a pesar de este operativo las autoridades únicamente le hacen la señal a dos o tres buses para evitar que se sature o se congestione esta ruta que es bastante frecuentada por las personas que vienen desde Misco Antigua Guatemala y otros puntos de Zacatepeque así que es parte de la información que podemos darles a conocer sin embargo ya más adelante les vamos a ampliar más detalles sobre estos operativos que se están llevando a cabo en el lugar con esto yo regreso al set principal muchísimas gracias Rosemary bueno pues este operativo definitivamente va a beneficiar muchísimo a los usuarios del transporte urbano y es que ya sabemos que lamentablemente se registran diferentes anomalías como el incremento del pasaje en muchas ocasiones también se sobrecargan las unidades móviles y bueno pues hay que tener en cuenta también que esto podría generar un poco de complicación en cuanto a tránsito de hecho si se da cuenta justo en el área donde están allí en el área donde están los buses y están siendo inspeccionados pues tiende a complicarse un poquito y luego se libera en el caso de las personas que se dirigen hacia la ruta interamericana pues van un poquito más lentos así de que por favor tómalo en cuenta evite llegar tarde y si ya sabemos que el tránsito es parte del día a día pues vale la pena entonces tomar nuestro tiempo y transitar de manera adecuada ahí está entonces bueno esos operativos se realizan justo en la calzada Roosevelt para que usted lo tome en cuenta frente a Molino de las Flores y bueno pues otra de las cosas que cabe la manera pues tenemos que mencionarla es el carril reversible si se da cuenta este está muchísimo más habilitado para las personas que vienen de ruta interamericana que quieren hacerse pues menos tiempo para llegar a su lugar de destino usted puede utilizar este carril auxiliar y bueno pues por favor tome en cuenta a las personas también que utilizan el servicio extraurbano que podrían perder un poquito más de tiempo gracias a estos operativos ya saben que estos pues tienen que presentar papelería completa se está verificando que se esté pagando bien entonces bueno vale la pena también que ustedes tomen cuenta para evitar llegar tarde bueno ya observamos el panorama en la calzada Roosevelt hablábamos de operativos también de horas pico pero también de que ya muchos se reincorporaron a sus áreas de trabajo en este martes y bueno como se encuentra ahora la avenida Petapa nos vamos a trasladar hasta la 13 calle donde se encuentra nuestro periodista Alfredo Mendoza muy buenos días Alfredo que nos puedes comentar al respecto compañeros gracias y muy buenos días buenos días también para usted que está en sintonía tenemos información importante relacionada al tránsito y a la movilidad vehicular justo nos hemos ubicado sobre la 13 calle y avenida Petapa uno de los puntos que regularmente pues es de los más congestionados en la ciudad de Guatemala ustedes ya pueden observar pues son decenas de vehículos los que circulan por este lugar y es que quiero indicarles que hoy la mayoría de trabajadores pues regresan a sus labores luego de haber gozado este asueto por la consulta popular vemos pues justo en este instante como circulan los vehículos hemos visto pues el gran parque vehicular entre ellos taxis taxis piratas también hay que mencionarlos acá es un sector en donde también pick ups camiones microbuses no autorizados se prestan para poder trasladar a las personas debido a la gran demanda que existe en torno al transporte pues público quiero comentarles una situación que nos llama mucho la atención ya que hoy podemos observar en este punto un tránsito bastante fluido ya sea de los vehículos que proceden de la 13 calle que son los que ustedes están observando en sus pantallas o los vehículos procedentes de la avenida Petapa que justo en ese momento están varados debido al semáforo la circulación pues hoy es fluida esto pues nos surge la interrogante porque es así si es un día normal en donde muchas personas pues regresan a laborar sin embargo hemos platicado con algunos conductores y en la medida de lo posible nos han indicado que hoy llevan a más personas en el interior de sus vehículos es decir algunos amigos conocidos familiares o bien vecinos decidieron ya no sacar sus vehículos debido pues a esta alza que se ha reportado en el combustible recordemos que pues en menos de un mes el combustible ha subido más de 5 que sale es una situación que si está afectando la economía familiar ya nos podemos dar cuenta que pues por lo regular un martes a media semana no existe pues esta fluidez que podemos ver esta mañana ya que pues hay más vehículos recorriendo en las distintas calles avenidas y calzadas de la ciudad de Guatemala una situación que sin duda alguna nos llama mucho la atención podemos observar también que pues la mayoría de buses van llenos en este lugar pues recorren buses extraurbanos de los municipios de Villanueva de San Miguel Petapa incluso también el transurmano hemos visto que esas unidades van bastante congestionadas esto nos dice algo esto nos dice que pues algunas personas decidieron incluso también abordar el transporte público y desde luego aquellos taxis colectivos que cobran de 5 a 10 quetzales por recorrer una distancia prudente le pongo un ejemplo desde Sur Villanueva hacia el Trébol pues 10 quetzales muchas personas han optado esto pues para ya no conducirse en sus vehículos debido al costo que esto ha representado este reporte que tengo compañeros hasta el momento desde la 13 calle y avenida Petapa seguiremos recorriendo otros puntos para que ustedes estén enterados de la situación pues que se está desarrollando esta mañana en relación al tránsito vehicular regreso en ustedes al set principal muy buenos días gracias Alfredo Venosa por ese importante reporte referente al tránsito vehicular que se reporta específicamente en la avenida Petapa observamos también detalladamente como se encuentra esa afluencia está bastante ligera a pesar de que hay largas filas de vehículos todos se encuentran circulando con normalidad por este sector nos mencionábamos muy bien de que esto también debe o tiene que ver con el azueto y también con la alza de la gasolina bueno muchas personas están optando por el transporte público el cual se encuentra circulando con total normalidad por este sector bien vamos a dar un giro a la información y de acuerdo a los expertos de salud mental la angustia la baja autoestima y la desesperación son las principales causas por las que muchas personas deciden retar a la muerte le voy a contar la historia de Nery Vinicio Quintero Román de 37 años él decidió quitarse la vida dentro del cuarto que alquilaba en una casa ubicada en la colonia Villahermosa una en San Miguel Petapa Quinteros vivía con su hermano ellos alquilaban una parte de la vivienda los vecinos indicaron que ambos residentes eran muy tranquilos por esta razón nunca podían creer que uno de ellos decidiera tomar esta decisión los familiares desconocen aún si la víctima enfrentaba alguna amenaza o problema por amor y bueno tenemos información de último momento específicamente una captura de una extranjera esta colombiana que pretendía salir del país en un vuelo comercial sin embargo al momento de hacer las inspecciones respectivas al equipaje en el aeropuerto internacional la aurora ubicado en la zona 13 se dieron cuenta que llevaba dinero sin declarar recordemos que cuando son más de 10 mil dólares se tienen que declarar esta mujer no lo hizo y por lo tanto ha sido detenida por agentes de la policía nacional civil y ha sido trasladada entonces en este momento se está realizando el fichaje respectivo para trasladarla a la torre de tribunales donde de esa forma se le da a conocer el motivo de su detención y por supuesto sea procesada por no declarar este dinero una colombiana ha sido detenida y corresponde al nombre de Soraya Mantilla Rubio de 50 años Bueno solamente faltan 5 minutos para que nos separen de las 7 de la mañana y recientemente estábamos hablando y conociendo sobre este operativo que se está realizando al servicio de buses en la calzada Roswell frente a Molino de las Flores de hecho nuestra compañera Rosemary Avila se encuentra en el sector para darnos todos los detalles con respecto al tránsito sabemos que muchas personas tienen que incomodarse por la cantidad de congestionamiento que esto podría ocasionar pero es a beneficio de la población así que veamos Rosemary adelante por favor escuchamos tu informe compañeros buenos días y nosotros continuamos al inicio de la calzada en donde se llevan a cabo estos operativos en los distintos buses vean ustedes como es que agentes de la policía nacional civil pues primero le hacen el alto a los buses urbanos los que vienen de Misco principalmente ruta 10 y ruta 11 también ruta 40R posteriormente les piden que se bajen para realizar una revisión verificar que no porten ningún tipo de arma o otro tipo de ilícito digamos si es de esta forma como es que ellos están verificando también la identidad de las personas hay que mencionar que muchos están de acuerdo debido a los asaltos que generalmente se registran en estas rutas sin embargo hay otros que indican que lamentan el hecho de que puedan llegar tarde a sus trabajos y es esto pues lo que a algunos les molesta caballero buenos días que tal le parece este tipo de operativo pues la verdad no sé que es lo que está pasando estos operativos para evitar los asaltos usted que percepción tiene muchos están de acuerdo por el tema de riesgo pero otros los atrasan si sería lo mejor va por la seguridad de todos los que viajamos pero la verdad que uno no se espera el momento pues sería bueno que siguiera bueno muchas gracias caballero pues vemos acá como es que las personas están siendo revisadas tanto sus pertenencias y ellos vamos a preguntarle a una señorita por acá que es lo que piensa en este sentido debido a que a muchos pues no no les gusta este tipo de situación que tal buenos días podría comentarnos que piensa aquí de este tipo de operativos eso está mal porque nosotros ya vamos tarde al trabajo y miren nos quitan el tiempo y usted sabe que una empresa no permite que uno entre tarde le quitan día el séptimo eso está mal para nosotros está mal está mal deberían de hacerlo pero más tarde pero miren vamos tarde al trabajo muchas gracias por acá una señora entonces que ella indica que no está tan de acuerdo debido a esta situación hay muchas personas a las que no les gusta pues ser revisadas y pues vamos a preguntarle que tal una pregunta que le parece este tipo de operativos pues a mi me parezco bien si excelente el tema de los asaltos por acá como lo sabes pues mire lo puede explicar yo porque aquí en Guatemala hay muchos asaltos muchos extorsionistas se mantienen acá por eso casi muchos se están muriendo porque los muchos por los mareros que están matando las personas por eso en todos lados se están muriendo y usted ha sido víctima en algún momento de asaltos por acá en los buses no en los buses no pero sí así solo paseando cuando uno se va sí pasa siempre es mejor prevenir sí bueno muchas gracias bueno es otra de las pasajeras en este sector generalmente pues el alto ya mencionábamos que vienen desde Misco y son de dos a tres buses los que se paran en el lugar posteriormente los agentes pues bajan a las personas se realiza la revisión verifican que no haya nada pues extraño dentro del bus asaltantes extorsionistas e incluso pandilleros que generalmente usan las unidades para sacar provecho así que es parte de lo que vemos en este lugar de lo que se lleva a cabo con este operativo que continuará en las próximas horas yo con esto regreso al set principal muchas gracias Rosemary bueno pero recordemos que muchas personas podrían sentirse pues hasta tal vez cohibidas o un poco molestas de que les revisen de que toquen sus pertenencias o hasta que les toquen a ellos pero lamentablemente ya sabemos que en muchas ocasiones así es como viajan los delincuentes ya no se sabe quién es delincuente y quién no ahora se ven muy bien vestidos en las calles y bueno pues es parte también de colaborar para evitar que nosotros pues suframos después de algún incidente o algún ataque armado o hasta algún asalto así de que bueno hay que colaborar también con las autoridades ya bien nos mencionaba Rosemary ruta 10 ruta 11 la 40R lo que hacen es detener el servicio de las personas si usted se puede dar cuenta de hecho ahí hay una agente que es femenina específicamente para revisar a quienes son mujeres ahí hay dos de hecho están revisando papelería completa están revisando también pues obviamente que ustedes no lleven armas que no lleven objetos cortopunzantes ahí es como pues esta gente policía está haciendo el análisis corporal ya vemos también que los agentes policíacos varones están pues debidamente identificados también para analizar e identificar a cada uno de los usuarios masculinos así de que bueno esto se está generando en la calzada Roosevelt justo frente a Molino de las Flores tómenlo usted en cuenta ya sabemos que hay un poco de caos vehicular adicional a esto hoy es como si fuese un lunes porque ayer pues muchas personas descansaron así de que esto tiende a complicar un poco más pero nosotros vamos a estarle ampliando la información más adelante y más adelante hay una situación que tiene angustiados a varios padres de familia de Bárcena Villanueva ellos tienen una exigencia específica para las autoridades del ministerio de gobernación conozco a la al regresar de esta pausa pero además le daremos a conocer esas acciones que se han dado por parte de los vecinos para reforestar en la zona 6 de Misco ante los múltiples incendios forestales registrados en este sector no se pierda todos los detalles se los tendremos al regresar en breve cuánto los quiere y por supuesto de disfrutarse este día que es completamente suyo muy buenos días Guatemala vamos a seguir ampliando información y otro de los temas que sin duda alguna preocupa de manera considerable la república guatemalteca es el tema de los incendios forestales de hecho sabe a un día después del incendio forestal en el precisamente granizo zona 7 pues ahora preocupa que todavía se encuentra el foco del incendio nuestro compañero Julio Vázquez está en el sector y es el que nos traslada toda la información adelante Julio muy buenos días por favor danos tu informe muy buenos días compañeros es un gusto poderles saludar nosotros nos encontramos en la 53 calle y 33 avenida el granizo zona 7 capitalina donde pues ayer se registró un incendio forestal y hoy a través de las imágenes vivo y en directo pues podemos observar que hay focos de este incendio que se está reactivando en este momento esto por el aire ya que esta es una zona boscosa es un barranco donde la vegetación es bastante fuerte y esto provoca las corrientes de aire pero estamos con uno de los trabajadores de este sector que es la casa pues de retiros que hay en este sector de la zona 7 y pues él nos puede pues comentar acerca de que fue lo que lo que aconteció como se dieron cuenta de este fuego que fue lo que pasó cual es su nombre muy buenos días Sebastián Sánchez Santiago Sebastián que fue lo que pasó como se dieron cuenta ustedes que nosotros como vivimos de cuenta con el humo que salió y el otro compañero bajó más primero después segundo bajé y ya estaba el juego ahí avanzando y por el aire ya no podemos hacer nada porque el aire es el que avanza más el juego y ya no pudimos hacer nada por eso empezó encender todo esto aquí ¿qué fueron las primeras acciones que ustedes tomaron los trabajadores de esta casa de retiros? ¿qué fue lo primero que hicieron? ¿comenzaron a carriar agua? por las hermanas son los que están carriendo agua y nosotros echando como las hermanas no pueden bajar más en el juego pero hay unos que bajaron y lucharon para luchar para pagar el juego pero con el momento no pudimos hacer nada no pudimos pagar hasta que pidieron los bomberos pero los bomberos costó que vinieran esos vinieron como a las dos de la tarde y media por ahí y el juego ya había avanzado de este lado y es por eso y como las diez de la noche empezaron a calmar un poco y aparte de ustedes como trabajadores y las hermanas que están en esta casa de retiros ¿hay más vivienda cerca de acá? solo de estas hermanas y de allá también solo eso más para allá no hay viviendas solo de estos que están aquí si se alarmaron bastante al ver el juego si se alarmaron bastante y como ellos nos ayudaron porque nosotros dos nada más como nosotros dos nos estamos aquí ellos son los que nos hicieron la mano nos echaron la mano para carrear aguas ese es el todo que hicimos nosotros ¿es la primera vez que pasa esto acá? es la primera vez pero ya habían hecho anterior del mes de de febrero o marzo por ahí quemaron un pedazo allá pero logramos pagar es el único pero la segunda de este ya no pudimos hacer nada ya no pudimos que pagarlo el juego porque es por el aire muchas gracias don Sebastián pues nosotros estamos en este momento pues haciendo un recorrido en este barranco que está ubicado acá en la zona 7 y podemos observar que pues si hay focos de ese incendio forestal en que en momentos pues se enciende salen las llamas de este sector y pues si es bastante complicado el estar acá porque las vías respiratorias pues comienzan a resentirse porque es bastante fuerte este olor de la vegetación pues quemada así que pues hacemos un llamado a los bomberos y a las autoridades correspondientes pues que puedan venir de nueva cuenta y poder sofocar estos focos de incendio valga la redundancia para que esto no vuelva a producirse otro incendio porque hay más vegetación es un barranco bastante pronunciado de este sector así que con imágenes de Willy Álvarez nosotros vamos a regresar al estudio central muchas gracias Julio por este informe y bueno pues si definitivamente tiende a preocupar a las personas ya que podría volver a activarse pero recordemos pues ojalá esperamos que le dé un poco de tranquilidad recuerda usted el incendio que se originó también en el naranjo ruta bosques de San Nicolás bueno pues al día siguiente también habían varios focos ahí está de hecho mire sabe que llamaba mucho la atención si usted se da cuenta el tamaño tan pequeño y diminuto que se ve de este helicóptero transportaba cientos de galones de agua y ya a la hora de rebasar que es en este momento apenas y se hacía nada en este gran sector de área forestal así de que bueno definitivamente vale la pena si ustedes se encuentran en el sector lo mejor definitivamente es llamar a las autoridades para que ellos se encarguen de sofocar las llamas no se pongan en riesgo su vida no se pongan en riesgo también por favor en cuanto a querer apagar y sofocar las llamas a veces lo que hacemos es alterar más las cosas así de que bueno hay que esperar a que lleguen las autoridades mantener la calma y bueno pues ya veíamos entonces que también en el naranjo con lo que sucedió la vez pasada este incendio de gran magnitud al día siguiente también presentaba pequeños focos de lo que quedó de este incendio y las autoridades se hicieron presente para sofocarlas bien y hay proyectos de escuelas y centros educativos que se inician pero quedan inconclusos esta es una situación que el pasado 13 de abril padres de familia de en este caso de Bárcenas Villanueva exigieron a las autoridades la construcción de este centro educativo que quedó a medias como podríamos decir y los niños pues reciben las clases en unas galeras así que nuestro periodista Julio Vázquez estuvo en el lugar y nos dio detalles acerca de los avances de esta construcción nosotros nos ubicamos en Aldea Ramírez en Villanueva en jurisdicción de Bárcenas donde la semana pasada pues se suscitó una manifestación donde padres de familia decían que no había escuela en este sector y que las aulas pues estaban deterioradas las destruyeron y pues esto no se ha pues tenido una solución concreta de qué es lo que va a pasar con estas aulas lo que usted ve en sus pantallas son las aulas provisionales que pusieron están hechas de lámina esto cuando pega el sol pues esto es un horno para los niños dijiste que nosotros se nos dijo que se nos iba a hacer una nueva construcción sin embargo que iba a cumplir con todos los requisitos para que pudiéramos se pudiera recibir clases pero sin embargo son un horno como usted lo mencionaba al mediodía y los niños se encuentran asofocados es casi imposible que un niño de 10, 12 años pueda poner atención a los contenidos que se le están impartiendo cuando las condiciones no son adecuadas además de los olores fétidos que se sienten a los alrededores hay muchas personas que hacen sus necesidades ahí y entonces los olores se transpiran en las tardes y esto por qué sucede de cuándo ustedes están con esas aulas alrededor de la escuela de lo de Ramírez la escuela fue destruida desde los primeros días de diciembre sin embargo las aulas profesionales se hicieron a partir del 18 de enero se nos dijo que para el 20 de abril la construcción ya iba a estar finalizada pero aún no vemos avances en la construcción se nos dijo que es un proyecto municipal que trae mejoras la verdad es que fue bien recibido por la comunidad al principio pero ya al ver que los que los el trabajo no avanza la comunidad ya está cansada los niños ya están cansados de estar en estas situaciones que no son nada agradables le agradecemos mucho la pues sus palabras el testimonio que que nos da estas son una de las aulas que pues fueron improvisadas en este salón comunal lo que podemos observar es que hay hacinamiento de niños todos los escritorios se ocupan esta vez pues no están por el descanso que se dio por parte del gobierno pero esto es parte de una aula provisional aquí alrededor hay de 35 alumnos también hay aulas a la par dos tres pasos dimos para poder estar en otra aula donde hay alrededor de 35 40 escritorios y así se van las aulas provisionales y en cualquier momento una emergencia un temblor un incendio pues los niños no pueden salir porque son demasiados y es bien estrecho el corredor donde estamos pasando en este momento si usted lo puede pues visualizar a través de sus pantallas es lo que acontece en esta escuela lo de Ramírez en jurisdicción de Bárcena Villanueva así que ellos manifestaban la semana pasada y con justa razón no tienen aulas no tienen donde dar clases y así se vive el hacinamiento de los alumnos y bueno la directora de esta escuela dio a conocer también su postura y toda la información que se maneja en cuanto a esta obra que se está pendiente y que lleva algunos retrasos de poderse realizar vamos a escuchar entonces las declaraciones de la directora de la escuela que pues está siendo afectada la causa principal es que nos derrumbaron las aulas verdad para que los niños y maestros trabajaran están habitando un salón dividido en siete aulas y cinco galeras afuera la construcción no no hay avance en ella verdad ese es el mayor problema poco material y poca gente trabajando entonces si es una obra que se va a entregar en julio estamos en tiempo verdad el consejo de desarrollo de la municipalidad de vía nueva ese es el que está trabajando en esto verdad desde el 2015 supuestamente nos votaban la escuela y empiezan en noviembre de 2017 verdad entonces si es un trabajo que va muy atrasado ellos son los encargados ellos culpan a la empresa y la empresa culpa a la muni entonces realmente no sabemos que está pasando realmente están cansados es un proyecto que beneficia a muchos verdad pero si lo entregaran en la fecha estipulada todos estaríamos contentos nos dicen seis meses y esto no avanza entonces seis meses es demasiado poco se ha visto la voluntad de las autoridades se ha acercado el consejo el propio jefe DIL como ha sido ha visto usted voluntad para eso el alcalde no se ha presentado acá siempre manda un representante él dice voy a presionar a la empresa la empresa dice que la muni no le da suficiente presupuesto entonces no podemos hacerlo bueno ya sabemos bien que lamentablemente en muchas ocasiones no hay balas perdidas en realidad estas balas si llegan a un punto y en muchas ocasiones los más afectados son los niños resulta que ahora una familia la familia López de hecho mire usted sufre una crisis ya que lamentablemente a su niño de tan solo nueve años de edad una bala pues le impacta en el rostro a continuación le damos todos los detalles veamos esta mañana un niño de nueve años perdió la vida al sufrir una herida de bala en el rostro dentro de su vivienda ubicada ubicada en San Cristóbal Totonicapán se trata de un accidente que pudo evitarse con responsabilidad y prudencia pues la hipótesis que maneja el ministerio público es que el menor de edad se juntaba juntamente con su hermano menor de edad también por causas que todavía se están investigando había un arma de fuego en el interior del referido dormitorio donde se encontraban ambos menores y pues el menor que acaba de mencionar de nueve años de edad resultó como un impacto de arma de fuego en lo que es la cabeza el reporte policial indica que los padres estaban en la sala de la vivienda y que el menor subió a una de las habitaciones minutos después escucharon el disparo el niño fue identificado como Carlos Rubel C. Ullín de León quien murió a su ingreso a un hospital privado en Quetzaltenango autoridades indicaron que la madre declaró que el padre de la pequeña víctima guardaba una pistola en la habitación en donde ocurrió el fatal deceso la irresponsabilidad de un sujeto que disparó al aire tuvo sus consecuencias una menor fue alcanzada por las balas el desenlace fue fatal una niña de 11 años identificada como Merlin Yesenia Canú fue herida por una bala perdida cuando jugaba en el patio de su casa cerca de un área boscosa en la aldea o escondida del municipio de San Antonio Palopó trasladada a la emergencia del hospital nacional de la localidad por bomberos de la 33 compañía se nos informó por medio de los compañeros de la 74 compañía de que se necesitaba el apoyo de la 33 para auxiliar a esta persona que ya lo traía en una ambulancia de cacería de San Antonio Palopó a la niña Merlin Yesenia Canún Cúmez de 11 años ella presentaba una herida de arma de fuego en el costado izquierdo ya que se ignoran las causas ya que indicaban los familiares de que ella se dirigía al molino cuando sucedió el hecho ella es originaria del sector 6 de agua escondida de San Antonio Palopó pese a los esfuerzos que realizaron los médicos del hospital nacional de Isorola ya nada pudieron hacer para rescatarla ya que la niña falleció por el impacto de bala perdida afectando el pulmón izquierdo se encontraba acostada en su cama cuando de repente el sonido de un impacto de bala en lámina alertó a toda la familia cuando se dieron cuenta una niña de 7 años fue la víctima de este tipo de irresponsabilidades las balas perdidas lamentablemente hablamos de víctimas inocentes los cuales no hacen más que estar en el interior de su vivienda pero desafortunadamente y desgraciadamente hay personas portadores de arma de fuego que son los que regularmente hacen estos disparos al aire y pues lamentablemente se reporta una niña más de tan solo 7 años en el interior de su vivienda activamente bomberos son alertados a lo que es el kilómetro 25.5 al Atlántico donde pues al llegar al lugar constatan que se trata de una menor de 7 años de edad quien presenta una herida de proyectil de arma de fuego por lo que es estabilizada y es trasladada de emergencia a lo que es la pediatría del hospital general San Juan de Dios este incidente se registró en el lote 67 Manzana G de Palencia correcto sabemos de que los padres nos han indicado ya de que simplemente ella estaba recostada cuando escucharon un ruido y pues ella empezó a sentir un malestar en el hombro derecho es ahí donde se dan cuenta de que tenía un impacto de bala más adelante tenemos un análisis especial para que por supuesto conocer quién podría ser el fiscal general nuestro licenciado Julio Rivera Clavería se encuentra con nosotros precisamente para que podamos hacer este análisis general por favor no cambie esta entrevista sin duda alguna va a desplegar muchísimas dudas que cada uno de nosotros tenemos y conoceremos a cada uno de los candidatos esto y más más adelante ya volvemos evidente gracias por sintonizarnos y bueno ahora lo ponemos al día de la información más destacada hasta esta hora del día y precisamente nos vamos a trasladar al aeropuerto internacional la aurora donde una mujer pretendía pasar desapercibida por las autoridades con una cantidad significativa de dólares la cual ella decidió no declarar por lo que fue capturada por las fuerzas de seguridad se trata de una colombiana quien responde al nombre de Soraya Mantilla de 50 años por otro lado nos vamos a trasladar a la zona 7 de la ciudad capital de Guatemala específicamente al granizo donde ayer en horas de la tarde se registró un incendio forestal que estuvo devorando todo a su paso en esta ocasión pues ya los cuerpos de socorro llegaron al lugar apagaron el incendio sin embargo nuestro equipo de noticias llegó hasta este lugar para verificar cómo se encuentra cuál ha sido la situación que se vive y nos comenta que aún hay pocos que amenazan conseguir propagándose por parte de este siniestro que podría devorar más de esta propiedad por último hablamos también en el ámbito internacional donde una pareja fue secuestrada precisamente en manos de El Guacho recuerde que esta pareja pues era en este caso el dirigente era integrante de las FARC en el Ecuador y ellos fueron grabados pidiendo auxilio al gobierno de ese lugar ellos temen por su vida y temen que pueda pasarle lo mismo que le sucedió a los tres periodistas que fueron secuestrados y luego asesinados en este lugar esta información en la que tenemos hasta el momento ha sido un resumen de lo más destacado mi nombre es Nancy Calderón y vamos a seguir con más y bueno hoy vamos a analizar un tema que definitivamente ayer pues se dio a conocer y es la nómina final para el proceso de fiscal general del ministerio público nos acompaña el licenciado Julio Rivera Clavería con quien vamos a analizar un poco los perfiles y por supuesto este proceso y también Ingrid Álvarez que me acompañará en esta entrevista buenos días buenos días licenciado bienvenido gracias por acompañarnos en este tema que sin duda nos interesa y bueno pues de hecho ahora se convierte importante precisamente veíamos acá como la comisión postuladora pues íntegra pues nominó a seis de los candidatos por qué ellos usted como los ve cuál es su análisis y de hecho pues vamos a irlos conociendo uno a uno aquí tenemos entonces a Edgar Estuardo Porras Argueta y bueno pues aquí tenemos también tiene votos a favor trece y votos en contra dos también Miguel Ángel Galvez Aguilar tiene votos catorce a favor y uno en contra Brenda Dari Muñoz tiene quince a favor cero en contra Patricia Elizabeth Gámez Barrera tiene catorce a favor y tiene uno en contra Gladys Verónica Ponce que tiene quince a favor cero en contra también está Edgar Estuardo Melchor Solorzano quince a favor cero en contra y bueno pues tenemos también a María Consuelo Porras que tiene trece a favor y ya estamos repitiendo nuevamente y votos en contra uno pero ahí están nuestros candidatos licenciado ¿Cuál es su análisis por favor? Vea yo creo que en primer lugar la comisión de postulación pues hizo un trabajo adecuado desde mi personal punto de vista creo que cumplió con los requisitos es decir algunos miembros del foro de abogados alegan de que efectivamente se dio prioridad al tema de los de los de los títulos maestrías doctorados etcétera y no se no se priorizó por ejemplo el tema la experiencia en muchos de los casos o en muchos otros de los casos se le dio prioridad a la experiencia en el ramo penal yo creo que se cumplió con los requisitos el puesto de fiscal general yo lo he dicho siempre es un puesto político administrativo no es un puesto no es un puesto técnico no es un puesto en el que el fiscal se vaya a dedicar a ver todos los casos o casos en especiales de lo que sucede en el ministerio público no es cierto el administradora prácticamente si la administradora y conduce las políticas públicas de criminales del país hasta ahí es porque yo he tenido la experiencia de estar en el consejo por lo tanto creo que cualquiera de los que están acá y sean electos va a poder desempeñar el trabajo desde luego desde mi personal punto de vista pues yo conozco a varios de ellos especialmente a dos a una ex fiscal Brenda Dari Muñoz y a Edgar Melchor actual fiscal del ministerio público creo que son personas que tienen muchísimas cualidades como para dirigir el ministerio público pero también nosotros al final es una decisión del presidente y será el presidente de la república quien seleccione y decida quien va a dirigir los destinos del ministerio público tenemos 14 aspirantes que estaban en el proceso 6 que integran esta nómina tenemos a personas que están encargadas de la investigación han sido jueces han estado involucrados en toda la materia de justicia para usted cuáles serían los puntos que el presidente debería de considerar para tomar la decisión de elegir el ministerio público o la fiscal del ministerio público depende porque algunos de los asesores alrededor del presidente le podrán decir o amigos abogados del presidente le podrán decir de que efectivamente una mejor selección podrían ser algunos jueces otros le podrán decir que pueden ser algunos que sean fiscales en la actualidad o que hayan sido fiscales y que hayan tenido experiencias en un ramo del ejecutivo por ejemplo yo en lo personal creo que es una decisión que tiene que ser tomada muy muy fríamente en función de los intereses del país y en función de los intereses del ministerio público vuelvo a repetirle creo que hay personas entre ellos que desde mi personal punto de vista llenan cualidades y calidades que son las que se exigen para dirigir el ministerio del ministerio público creo que es una oportunidad para que el ministerio público se fortalezca institucionalmente que es lo más importante para los años venideros licenciado una de las dudas que surge es cuáles son los retos porque muchos hablan solamente de corrupción pero cuáles son los retos a los que esta persona se va a encontrar en la actualidad definitivamente todo esto va cambiando y evolucionando poco a poco y pues cómo cree usted que deberían ellos tomarlo yo creo que uno de los de los de los grandes problemas que va a afrontar el nuevo fiscal general es que efectivamente la actual fiscal general se concentró en el tema del combate a la corrupción juntamente con Sisi lo cual es correcto yo lo aplaudo pero el gran problema es que a la gente común corriente le afectan aquellos delitos como la extorsión como el asesinato como el robo de vehículos como el trasiego de armas básicamente que son delitos que inciden en su patrimonio o en la vida de sus familiares o allegados por lo tanto el ministerio público se tiene que concentrar en esos delitos que afectan a la población guatemalteca porque la percepción de la población en general es que no hay una solución para la problemática de la violencia y de la criminalidad porque efectivamente falla el ministerio público y fallan las otras instituciones y entes que componen la administración de... Para usted ¿cómo debería estar integrado el plan ideal del próximo fiscal del ministerio público? Porque como indicaba pues sí se han dado pasos adelante pero también hay muchos rezagos definitivamente en los delitos que usted mencionaba ¿verdad? como la extorsión y otros ¿cuál sería el plan que debería desarrollar el próximo fiscal? Yo creo que en primer lugar sobre la base del presupuesto hacer una revisión de hacia dónde se va a invertir este dinero por ejemplo el ministerio público cubre el 34% del territorio nacional es decir las cabeceras departamentales y algunos municipios tiene que expandirse cubrir en el futuro cercano en el mediano los 340 municipios y de verdad queremos que la justicia llegue a todos los guatemaltecos ese digamos que es el primer gran paso el segundo gran paso creo yo es la tecnología la utilización de la tecnología a todo nivel especialmente en materia de investigación criminal es fundamental el siglo 21 es un siglo tecnológico es un siglo informático y es un siglo que exige esas herramientas para las investigaciones criminales en tercer lugar la capacitación y la profesionalización de los propios fiscales hay que mantenerlos en constantemente en cursos que los vayan ayudando y profesionalizando y en cuarto lugar SICIG tiene que comenzar a trasladar capacidades tanto en materia de investigación criminal como en materia tecnológica e informática esos son los mecanismos si en el futuro queremos tener un ministerio público que cumpla con sus funciones ellos mismos como institución porque SICIG no es eterna no va a estar por 40 años en el país no está para siempre no tenemos que depender de ella además no es correcto hacerlo creo que hay que fortalecer institucionalmente el ministerio público y sobre todo alejarlo de la vida política y que sus decisiones sean basadas en pleno respeto a la constitución y a las leyes del país SICIG aprovechando entonces que usted nos está dando toda esta pues establece una capacitación para cada uno de nosotros habemos muchas personas que necesitamos saber cuál es el proceso entonces de lo que viene ahora ya hay seis personas seleccionadas qué es lo que entonces cuáles son los pasos a seguir para que nosotros tengamos ese nuevo fiscal ahorita la comisión entrega al señor presidente de la república la nómina de los seis seleccionados para que efectivamente él pueda elegir uno dentro de esos seis que va a ser el próximo fiscal general que tomará posesión el 17 que es un plazo fatal para el actual fiscal general por lo tanto es una decisión que compete con exclusividad al presidente de la república licenciado yo sé que en estos procesos pues ya es el presidente quien se asesora precisamente pero y nunca se ha dado que habría la posibilidad o la recomendación de la república política del país yo le he dicho dos nombres porque tengo el derecho para plantearlo los conozco y sé de las capacidades de esta gente de estas dos personas que yo he mencionado la licenciada Blancadari muñoz y el licenciado Ergal Merchor los conozco a ambos tuve la suerte de trabajar con la licenciada Blancadari en el ministerio de gobernación es una persona sumamente capaz honrada honesta y el licenciado Ergal Merchor lo conocí en el ministerio público un profesional capaz que puede desempeñar bien su puesto pero al final simplemente lo único que puedo hacer es proponerlo como guatemalteco una sugerencia simplemente es una sugerencia la decisión final compete con exclusividad al presidente de la república y él será quien tome la decisión quien es la persona que él considera que debe dirigir los destinos del ministerio público espero que Dios lo ilumine porque aquí el gran beneficiado es el pueblo de Guatemala y el gran beneficiado es la justicia del país si usted fuese por ejemplo yo quisiera irme un poco más allá si usted fuese electo por ejemplo fiscal ¿cuál sería el orden en el que usted trabajaría? primero revisar la parte administrativa revisar la parte presupuestaria para ver con cuánto se puede contar y hacer una revisión de los casos para priorizarlos porque usted lo que no puede hacer es enfrentar 60 casos a la vez cuando tienen grandes deficiencias en el ministerio público por ejemplo en materia de corrupción hay que priorizar y revisar qué es qué es lo que tiene que ir primero y ir tratando de ir sacando los primeros casos para poder avanzar después con los posteriores y centrarme en temas que afectan a la población guatemalteca básicamente la extorsión los delitos contra la vida y el robo tanto de vehículos como los de celulares porque afectan el patrimonio de los guatemaltecos bueno yo quisiera solicitarle a la producción que nos pudiera colocar las imágenes de los finalistas los que se encuentran en esta nómina para que los podamos conocer Gladys Verónica Ponce vamos a conocer entonces ella fue fiscal y ex abogada de la CICIC tenemos a Edgar Eduardo Melchor él es actual jefe de la dirección de investigaciones criminalísticas del ministerio público también tenemos a otro aspirante lo vamos a ver ahí y es María Consuelo Porras Argueta magistrada suplente de la corte de constitucionalidad tenemos a más personajes también a más aspirantes que están a este cargo y por supuesto Miguel Ángel Galvez Aguilar famoso juez de mayor riesgo B recordemos que él ha sido contralor del caso de la línea y bueno tiene 18 años de estar en el organismo judicial como juez tenemos al siguiente vamos a ver entonces la otra persona que integra Brenda Dari Muñoz Sánchez Dari Muñoz Sánchez Subdirectora General de Análisis e Información Antinarcótica de la Policía Nacional Civil y es actual directora de la Procuración en la Procuraduría de Derechos Humanos también tenemos entonces pues ahí a los aspirantes los vamos conociendo un poco Patricia Elizabeth Gámez Barrera jueza de primera instancia penal de turno en Zacatepec que son parte de las personas que eligen y bueno que están en esta nómina final de seis aspirantes y por supuesto tenemos a Gladys Verónica Ponce hemos repetido entonces ahí ellos son los seis finalistas las seis personas que están a disposición para que el presidente pueda analizar muy bien su trayectoria pueda analizar muy bien sus estudios que fue lo que indicábamos que se tomó mucho en cuenta pero también se necesita gente capacitada en el Ministerio Público yo creo que yo creo que algo que es bien importante remarcar y se los planteo porque muchas veces los guatemaltecos no pueden entenderlo creen que el fiscal general está embebido revisando casos es que no es cierto la función de un fiscal general es política administrativa su función es hacer esa parte política a nivel nacional y a nivel internacional revisar que efectivamente se cuente con el presupuesto suficiente que se compren los equipos necesarios que se le dé a los trabajadores todas las condiciones para que puedan hacer bien su trabajo tanto fiscales de sección como auxiliares fiscales fiscales de distrito etcétera y la otra parte que es importantísima es mantener un control exhaustivo sobre la parte puramente administrativa por lo tanto cumple con esas dos funciones y entonces sobre esa base es importante conocer la función interna del Ministerio Público yo respeto mucho a los jueces pero eso es otra cosa eso es un trabajo completamente aparte muchísimas gracias licenciado entonces por siempre estar con nosotros aclarar cada una de esas dudas que definitivamente para nosotros son importantes sabemos que muchos de ustedes también tienen consultas y pues estaremos también nosotros ampliando en diferentes entrevistas cada una de esas preguntas que ustedes tienen así que bueno ya para concluir por favor cuál es su conclusión con respecto a esto vemos que hay cuatro mujeres dos hombres eso también llama mucho la atención como la mujer pues también se hace presente dentro de este tipo de puestos en donde anteriormente pues lamentablemente el machismo no lo permitía cuáles son su punto de vista con respecto a esto entonces primero no es un problema de género exacto esto no es un problema de género es un problema de capacidades y de calidades yo creo que el presidente tiene en estos seis tiene una gran cantidad de tiene seis nombres para poder elegir quién va a ser el fiscal general yo le pido a dios que lo ilumine y que efectivamente él pueda sacar adelante esta 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 situación que le compete con exclusividad a él y que este nombramiento sea de beneficio para el país y para el ministerio público licenciado muchísimas gracias yo quisiera hacerle la última pregunta licenciado ¿qué fiscalía cree usted que se podría implementar si usted fuera fiscal? yo creo que no yo siempre me opuse a que se estuvieran creando más fiscalías yo creo que hay que fusionar algunas al revés fusionar funcionar algunas fiscalías y por ejemplo poder fortalecerlas presupuestariamente con personal y equipo tecnológico para hacer un mejor trabajo porque en la dispersión está el problema muchas veces lo que uno cree que es una solución se convierte en el problema especialmente en este tipo de instituciones porque los fenómenos criminales si bien es cierto que van cambiando y que van mutando también es cierto que tenemos toda esa estructura en el ministerio público que si logramos hacer las fusiones necesarias creo que los resultados serían mejor muchísimas gracias licenciado bueno ahí está bastante interesante definitivamente tanto por hablar tanto por abordar y por supuesto también quedan pendientes cada una de sus preguntas esperamos poder tenerlo nuevamente licenciado para poder seguir ampliando porque hay muchísimo que conocer también tenemos que analizar entonces de la fiscal que se va así que ese tema usted no se lo puede perder por supuesto y nosotros le daremos seguimiento para ver cuál es la decisión final del presidente de la república quién será el próximo fiscal general que tomará posición este 17 de mayo buenos días guatemala vean estos amaneceres son los que me fascinan a mí y es que es en favoritos usted ya conoce Semuc Champé pues bueno si no aquí lo llevamos y vean no tiene photoshop no tiene ningún tipo de filtros así es este paisaje y este amanecer que nos comparten impresionante me quiero ir para Semuc Champé nos vamos para Altaverapaz con este amanecer con este paisaje y bueno aquí es un lugar para ir a recargar energías y admirar las bellezas que tenemos en nuestro país así que si usted no conoce lo invitamos le compartimos este amanecer para hacerle la invitación muy buenos días guatemala vamos a seguir ampliando información y bueno si bien recuerda usted ayer lamentablemente pues consulta externa del hospital Roosevelt se encontraba cerrado esto causó malestar en algunas personas que llegaron y no sabían que esto iba a estar cerrado resulta que ahora ya están trabajando con normalidad nuestra compañera de hecho Carla Mejía se encuentra en el sector y es quien nos brinda todos los detalles Carla muy buenos días que gusto saludarte adelante con tu informe por favor así es así es pues ayer nosotros les mencionábamos que eran 44 hospitales los que mantendrían la consulta externa cerrada en este caso también estaba el hospital Roosevelt el San Juan de Dios esto a nivel nacional recordemos que el domingo fue la consulta popular y por ello las entidades públicas tuvieron descanso en este caso nosotros vemos que ya varios guatemaltecos se están acercando a este centro asistencial porque obviamente necesitan una atención personas que ya son de la tercera edad algunos que vienen con niños con jóvenes incluso hay mujeres que también pues obviamente van con sus bebés y otras personas que requieren de atención nosotros vemos como ya el servicio está funcionando de forma normal en esta área también está el paso peatonal donde las personas bajan para poder requerir el servicio de un taxi o poder trasladarse hacia el lugar correspondiente aquí está funcionando donde está la entrada está la persona de seguridad que hace la revisión de las personas que van ingresando en esta parte recordemos de que por seguridad también se mantienen ellos acá desde lo que ocurrió en agosto del año pasado pues ahora se tienen más monitoreos y controles por parte de las autoridades de este hospital es así como está funcionando este centro asistencial varios son los que han venido a solicitar el apoyo de los médicos por alguna enfermedad que tienen recordemos de que las emergencias siempre funcionan las 24 horas del día por cualquier situación que pasen los guatemaltecos muchas gracias quisiera por favor si pudieses preguntarle a alguno de las del hospital que hicieron con las personas que tenían cita ayer les reprogramaron su cita y para cuantos días después vamos a ver que nos menciona Carla adelante por supuesto recordemos de que cuando es en este caso se sabe que hay un descanso pues algunos están reprogramando citas en la consulta externa pues muchas personas fueron avisadas con anticipación se colocaron algunos rótulos en la parte de afuera donde se indicaba que la atención no se iba a brindar el lunes ahora algunos se acercan este martes con los médicos para poder tener la atención que no fue hecha ayer y también pues algunos que fueron reprogramadas sus citas durante esta semana varios de ellos pues van ingresando a este lugar como ven ustedes para poder recibir la atención médica Carla y bueno en cuanto al tema de las ventas que pues aprovechando que estás allí en el hospital Ruthwell recientemente vimos como pues muchos de estas personas eran movidas o trasladadas a otro lugar cuando tú llegaste y te hiciste presente este lugar viste todavía ventas ambulantes en este sector o ya no hay absolutamente nada se quedó completamente libre vamos a ver que nos comenta nuestra compañera entonces adelante Carla te escuchamos nosotros en la parte de afuera nosotros ya habíamos visto con anterioridad de que continúan las ventas justamente en esta área que están viendo ustedes en la cámara hay un portón en el otro lado ahí continúan algunas ventas de comida la otra vez que nosotros estuvimos por acá nos indicaban algunas personas que venían desde muy temprano algunos desde las 3 4 o 5 de la mañana porque viajan desde los departamentos u otros también que hacen visita a las personas que permanecen internas entonces ellos necesitan comer que incluso nosotros hablamos con algunos de los vendedores quienes indicaban de que ellos permanecen acá por necesidad y tienen que vender en esta área obviamente se ve totalmente limpia únicamente los pacientes que van pasando hay una salida peatonal por acá van pasando todas las personas que incluso se movilizan con sus familiares pasan a este sector y caen del otro lado donde están los vendedores ambulantes muchas gracias Carla entonces estaremos pendientes a más enlaces para que nos obtengan más información y bueno pues ya vemos entonces consulta externa del hospital Roosevelt trabajando con normalidad a partir de hoy recordemos que ayer se suspendieron actividades y bueno pues nosotros también estaremos trasladando más noticias bien y adivinen quien andaba perdido bueno se trata de un micoleón que afortunadamente fue rescatado por los cuerpos de socorro antes de que fuera lastimado por terceras personas como pasó en ocasiones anteriores Marvin García nos tiene el reporte muy buenos días buenos días compañeros buenos días amigos televidentes información importante y es que los bomberos municipales han logrado el rescate de un micoleón en un sector de la zona nueve capitalina de acuerdo al portavoz Mayno Ruano indicaron que varias unidades fueron alertadas cuando personas circulaban por ese sector y llamaron de inmediatamente a los bomberos municipales pero será Mayno Ruano que nos explique sobre este rescate que han realizado el día de hoy bueno es una de las llamadas curiosas que ingresan a nuestro centro de emergencias donde solicitaban la ayuda el rescate sobre un animal de inmediato pues nuestros despachadores en turno envían a nuestro personal sobre el boulevard liberación y séptima avenida donde informaban que se encontraba una especie de perro en el lugar al arribo de los socorristas pues observan que se estaba de un micoleón el cual estaba completamente asustado pues probablemente hay muchas causas de que este animalito estuviera cerca en esta área urbana sin embargo como indicamos él estaba completamente asustado arriesgando su vida al ser atropeado por automovilistas en ese sector quienes también fueron los que nos llamaron esto no se da frecuentemente Maynor y es que hay que tomar en cuenta no consideras de que a raíz de incendios forestales que se van dando estos animalitos buscan su hábitat así es Marvin lamentablemente el ser humano ha ido invadiendo el espacio de los animales y lamentablemente ahorita estamos en temporada alta de incendios forestales y esto podría ser una de las causas que los animales estén inmigrando a buscar lugares o sectores seguros para ellos sin embargo también puede ocurrir otra cuestión en este caso podría ser que CONAP ya está pidiendo ciertos requisitos para tener animales tropicales y en algunos casos al no llenarlos optan por abandonarlos en ciertos lugares otro de las cosas Maynor es que también se ha incrementado el aparecimiento de serpientes entonces han sido ustedes también alertados a diferentes zonas de la capital y esto por el fenómeno de los incendios así es Marín lamentablemente pues hay un incendio forestal no solo se pierde el bosque sino también se pierden ciertas especies en las cuales están en su hábitat lamentablemente hay serpientes que también tienden a emigrar en época de invierno y ahorita con los incendios forestales pues no digamos así es tenemos a nuestros elementos a los cuales ellos también están capacitados para poder controlar serpientes y posteriormente liberarlos en lugares seguros lejos de las de las personas en este tema viene a mi mente sobre algo curioso que sucedió en San Vicente Pacaya donde habían confundido precisamente esta especie con el cadejo así es este fue falta de cultura Marín hace unos meses pues un animal de la especie de micoleón también fue encontrado en ese sector donde los vecinos pues que imaginaron que se trataba del cadejo y lamentablemente pues le dieron muerte en este caso pues esperemos en Dios que este animal encuentre un lugar seguro y por ende pues hemos solicitado la prueba de CONAP para poder entregárselo y que ellos continúen con el protocolo que corresponde Muchísimas gracias Maynor ya escucharon ustedes portavoz de los bomberos municipales quien fue alertados para este rescate es curioso pues porque hay varios animalitos y tiene lógica porque si ustedes han dado cuenta son constantes los incendios forestales que se han registrado donde han acudido cuerpos de socorro y esto hace que las especies busquen algún refugio para librarse de las llamas y esto en algunas ocasiones como lo han manifestado las autoridades la mayoría de siniestros son provocados por el hombre y esto sucede pues que serpientes y una infinidad de especies se puedan observar en las calles y han aparecido por parte de las personas que dan aviso rápidamente a los bomberos municipales y tienen que acudir y han encontrado varias especies de la información que nosotros tenemos con imágenes de Denis Zacarías soy Marvin García buenos días gracias Marvin García por aclararnos la información y definitivamente no era un perro tampoco era un gato era un mico león que fue rescatado por los elementos en este caso hablamos de los bomberos y definitivamente corrió un grave peligro pero ahora pues afortunadamente ya se encuentra salvo y nos vamos con otro orden informativo en los últimos días el incremento en el precio del combustible ha espantado definitivamente a todos los automovilistas pero se venía también la incertidumbre de qué más podría incrementarse si el combustible subió los precios de los productos posiblemente y las ambas de casa estaban preocupadas en que incrementara también el gas propano pero Alfredo Mendoza le dio seguimiento a este tema y nos va a contar un poco acerca de qué pasa subió o no el gas propano vamos contigo Alfredo con el reporte adelante bueno vamos a ver entonces qué es lo que ha pasado con el gas propano y es que recordemos que en otras ocasiones se ha dado esto sube la gasolina y sube el gas propano por lo tanto la que bueno el dinero de los guatemaltecos prácticamente ya no alcanza con estos incrementos y las personas especialmente las ambas de casa pues bueno se preocupan mucho y por supuesto todos porque recordemos que con esto también otros productos tienden a subir el precio vamos con Alfredo Mendoza para que nos cuente entonces qué ha pasado buenos días Alfredo compañeros gracias y buenos días de nueva cuenta buenos días también para usted que sigue en sintonía tenemos información importante esto relacionado con el precio de los combustibles recordemos que uno de los combustibles también de bastante uso acá en el país es el gas propano justo venimos a un expendio de gas porque ya nos han preguntado pues varias amas de casa que pues mantienen la expectativa respecto a los precios del mismo venimos a este expendio esta mañana pudimos consultar ya los precios y afortunadamente este combustible pues sí se ha mantenido estamos hablando que pues el valor del cilindro de 25 libras redondea los 120 quetzales el de 35 libras los 168 y el de 100 libras pues 480 quetzales estos precios se han mantenido así desde octubre del 2017 sin embargo pues surge la expectativa si el combustible si la gasolina está subiendo también lo hará el gas propano de momento pues no se ha reportado algún incremento relacionado a este tipo de combustible gas propano sin embargo pues se está también a la expectativa y desde luego el llamado de las amas de casa particularmente quienes pues regularmente usan este gas a que pues puedan mantenerse los precios este es un llamado que se le hace pues al ministerio de energía y minas de momento pues déjeme informarle que la situación pues continúa normal regular a como se ha mantenido ya desde el año pasado desde octubre del 2017 mencionaba el precio pues sigue igual pues haciendo la indicación y la salvedad el cilindro de 25 libras se encuentra en 120 quetzales el de 35 libras en 168 y el de 100 libras pues particularmente usado ya en negocios o en algunos comercios se encuentra en 480 quetzales en la información y los precios que se manejan en la actualidad como les indico pues se mantiene esa expectativa y este llamado para que las autoridades logren mantener el gas propano pues en este valor es la información que tengo hasta el momento regreso con ustedes al set principal buenos días buenos días para ti Alfredo Mendoza ya ve usted por lo menos hay una esperanza con estos incrementos el gas propano se mantiene pero si hay que ajustar un poco ahí el dinero para la gasolina así que eso es lo que está pasando el gas propano ama de casa tranquila sigue estable hay que esperar que pasen los próximos días esperemos que estos precios se puedan mantener así que ha sido el reporte de Alfredo Mendoza y más adelante un grupo de malhechores ingresaron a una gasolinera para adueñarse de lo ajeno cree usted que lograron su objetivo bueno no se quede con la duda porque regresamos enseguida y la tenemos todas las de la mañana con 13 minutos y llegamos a nuestro segmento favorito para muchos reporte de y que creen nuestros queridos amigos televidentes nos hicieron llegar un video chicas se van a quedar impresionadas barbaridad pero que les parece ahí lo tenemos a nuestro lado derecho y dijeron los malhechores bueno un fin de semana bastante despejado no hay seguridad bueno porque no llevarnos un par de productos hay bastante espacio en este chaleco quien va a decir algo seguramente esto fue lo primero que pasó por la mente de estos malhechores que descaradamente arrasan con todo a su paso mira que vergüenza que llegaron a nuestro país imagínense esto fue ubicado en una gasolinera en la Aguilar Batre según se nos da a conocer en el reporte ciudadano muchas gracias a quien lo envió precisamente para poner en evidencia a estas personas que les pasa robarse unos chicles imagínense pero bien que andan bien vestiditos ¿verdad? imagínense y después van a presumir con la novia pero no tienen ni para los chicles así que ojo cuando les ofrezcan un chicle ahora pregunten ¿los compraste? ay no que barbaridad mira ¿sabes quién se va a dar cuenta? un par de chicles sí pero la pregunta ¿sabes qué tal? será que no será cómplice el de camisa blanca me parece como que si fuese tendero ¿verdad? es obvio es el mismo tendero le está haciendo como la guardia ¿no? pero mira están vaciando de chicles aguas ahí viene uno y sabes que hubo un momento donde si se colocó alguien en la parte de atrás de camisa blanca pero mira qué barbaridad cómo sigue metiendo en las bolsas todavía cabe dice chaleco espacioso bastante para que le quepa todo a pagar uno nada más imagínate tú ay Dios mío qué tristeza esta es una situación realmente vergonzosa más allá del robo bueno no podemos descartar que es un robo que es un delito claro pero allí justo mira ahí están los zapatos lo dejo el ministerio de los televidentes yo quiero que te des cuenta la persona que está atrás de hecho lo que hacen ellos es como fingir que está preguntando precios se agacha y todo la otra persona se da la vuelta y sigue entonces metiendo más cosas en la bolsa ¿se dan cuenta? sos mi cuate dale pilas la pregunta y la duda que me causa la persona de blanco trabajará en esa gasolina porque no merece trabajar ahí para robar imagínate lo cual es que se ha registrado en las cámaras hay cómplices y eso pasa hasta en los bancos ¿verdad? ¿cuántos cómplices? ¿cuántos delitos? y sin nadie que haga algo al respecto haces una transacción ¿verdad? y bueno efectivamente ahí está bueno vemos entonces acá cómo se encuentra este muchacho que quería llevarle dulces a su novia tal vez hasta un arreglo quería hacer mira nada más no tenía para comprar y se fue a robar es tan buena persona que tal vez lo va a ir a regalar por ahí ¿verdad? fijo ya no ya no te cabe nada ya no puedes donde meter más ya no hay más aquí está la denuncia señoras y señores ojalá que las autoridades pues puedan hacer algo de leer seguimiento y por supuesto hagan justicia con esto porque aunque sea un chicle que usted se lleve eso es un robo así que no hay cantidad que justifique ni tampoco la causa definitivamente honestidad señores hay que ponerla en práctica así es más adelante ¿qué le parece si nos vamos a mercadear? prepárese porque nos fuimos a Plaza de la Mate ¿quién usted sabe todo lo que vimos lo que querimos comprar? ay nos volvemos locos en este segmento y lo único que usted tiene que hacer es escribirnos para invitarnos a dónde podemos ir a mercadear ¿le gustaría mercadear conmigo? más adelante lo vamos a hacer juntos ya volvemos y bueno si usted quiere renovar su closet y está pensando no puede ser mucho dinero para hacerlo no se preocupe porque Ingrid nos lleva a un punto precisamente donde usted podrá encontrar precios muy accesibles para su vestimenta así que vámonos a mercadear con Ingrid Álvarez hola amigos ¿cómo están? qué gusto poder saludarles estamos en el segmento mercadeando y hoy me vine a Plaza el Amate con su puesto completamente diferente y es que yo sé que la economía a veces nos ahorca y nos preocupa pero ¿cómo están los precios en cuanto a la vestimenta zapatos ropa? bueno en Plaza el Amate ustedes van a poder disfrutar de todo y al parecer al mejor precio así de que vamos acompáñenme y miremos qué es lo que venden aquí vamos cuénteme por favor como en cuanto me sale una playera para yo poder hacer una cotización y poder comprarle a mis hijos a mi hija una playera 35 quetzales y si me enseña a regatear ¿en cuánto la dejamos? le das un descuento aproximadamente 25 quetzales se le puede en 25 me sale una playera sí así es se acerca la temporada del mundial y yo sé que muchos de ustedes quieren venir también a prepararse para poder jugar y usar la camisola de su equipo favorito en el Amate pues también ustedes encontrarán los mejores precios aparte quiero aprovechar para contarles que van a tener un mes completo de actividades futbolísticas van a tener pantallas gigantes para que ustedes puedan venir a disfrutar aquí de todas las actividades del mundial fíjense que estamos en mercadeando y hoy queremos que la gente sepa que aquí venden de todo al mejor precio ¿verdad que sí? ¿a cómo compramos las calcetas entonces? 3x10 ¿a 3x10? ¿y qué tal la calidad? ¿bueno? calidad no podemos olvidar la lencería para las damas y bueno yo sé que muchas de ustedes de repente quieren comprar algo especial o algo muy lindo para ustedes y consentirse ¿por qué no? están los mejores precios también cuéntame por favor ¿cómo están los precios en cuanto a la lencería para las damas? para que nosotros sepamos más o menos cuánto cuesta así como estos estamos pidiendo a 35 pero le hacemos un descuento a 25 ¿5 que ya les puede gustar? de pizarra una de las debilidades de las mujeres sin duda alguna son los zapatos y bueno pues no puede faltar en este lugar un lugar con zapatos pues al mejor precio ¿saben qué me llama la atención? es que hay zapatos zapatos típicos hay sandalias alpargatas yo se lo pido a 140 esa sí no sale no sale bien sale si yo me lo llevo se salen de aquí o no bueno sí por la calidad del producto me refiero al precio al precio en 150 bueno sí 150 me las voy a tallar le parece ¿cómo están los precios en cuanto a los artículos para regalar? dice que los tenemos bastante accesibles ¿verdad? tratamos la manera de poner el mejor precio para que el cliente vaya satisfecho y a la vez pues conquiste a la chica ¿cuánto podemos gastar? sí hay bastante digamos económicos tenemos día 75 día 60 hay variedad de precios hoy las cámaras de telediario salimos a mercadear a Plaza de la Mate y para mí ha sido un gusto compartir con cada uno de ustedes gracias a quienes siempre escriben a través de mis redes sociales invitándome a conocer sus mercados recuerden que una vez a la semana nosotros nos trasladaremos a ese mercado especial en donde yo sé que hay gente trabajadora día a día recuerden buscarme en redes sociales como Ingrid Álvarez GT seguimos con más muy bien entonces este es el precio de la ropa vemos como Ingrid Álvarez ya nos ha llevado y nos ha dado esos tips de que podemos encontrar en la Plaza de la Mate y es que definitivamente se viene la fiebre del mundial hay que irnos preparando con la camisola pero también hay otros detallitos la lencería la ropa para los peques de todo podemos encontrar aquí y ya vieron los precios la verdad que están muy bien yo creo que le voy a hacer caso a Ingrid y me voy a ir a buscar algo ahí por el amor 8 de la mañana con 30 minutos y es que sabemos que en Guatemala hay mujeres que se esfuerzan luchan y salen adelante hay historias que se convierten en noticia y saben para mí es un gusto presentar a esta mujer que de hecho pues vive en el barrio en el barrio El Gallito pero que ahora pues nos brinda su historia ese testimonio de vida que sin duda va a ayudar a que muchas mujeres y muchos caballeros también decidan a salir adelante hoy conoceremos la historia de Luz adelante bien amigos televidentes hoy quiero mostrarles una historia espectacular una mujer extraordinaria que reside en el barrio El Gallito y a pesar de esa historia tan oscura que escuchamos de este lugar quiero comentarles que hay personas como ella en este caso me refiero a Luqui Duarte quien diariamente se esfuerza de una manera creativa para llevar el sustento hacia su hogar Luqui cuéntame ¿cómo estás? ¿qué nos tienes para hoy? bendito sea Dios bien agradecida con ustedes por estar aquí presentes pues hoy específicamente les quiero enseñar cómo es el difuminado el armado la pegada para hacer un osito quiero comentarles que ella desde hace 10 años se dedica a este tipo de manualidades podemos observar la creatividad que ella realiza en cada uno de estos objetos en este caso podemos apreciar algunos que son para utensilios de cocina también podemos apreciar acá los lapiceros hay diferentes estilos diferentes diseños amo trabajar esto es mi pasión paso trabajando prácticamente todo el día en esto y eso es lo importante que uno disfrute lo que hace en este caso pues incluso yo ya me unía al pedido para poder pues de algún modo explotar esa creatividad que Dios te ha dado porque sin duda es de admirar algo de lo que me gusta y me encanta de lo que Luqui hace es que a estas manualidades no solo son un simple adorno todos tienen más de alguna utilidad en este caso también observamos los que más me encantan son los portalapiceros este ¿qué uso le darías? este podría servir más que todo para un tipo baby shabby ¿verdad? para alguna persona que está esperando bebé o nena específicamente solo se tendrían que cambiar los colores ¿verdad? en este caso sería prácticamente el pepe sería pero también se podría usar en tipo celeste para la bienvenida de un bebé ¿verdad? entonces todas las personas que ya tengan pensado alguna actividad en especial ya saben que pueden abocarse y buscarla en Facebook como Luqui Duarte a realizar sus pedidos y por supuesto no se van a arrepentir ¿verdad? no claro que no por lo general bendito sea Dios con toda la gente que trabaja conmigo siempre quedan satisfechas yo traje un poco adelantado ¿verdad? por lo que es el tiempo pero aquí utilicé foamy color café y a este momento vamos a empezar a cortar a pegar y específicamente ahorita vamos a empezar a difuminar difuminar es venir a agarrar tiza un crayón pastel y pasar en toda la orilla tiene que ser el color más oscuro del normal que se va a utilizar tuve la oportunidad de platicar con tu mami y ella me comentaba también de que eres una de las personas que sin importar el horario ahí está trabajando horas y horas desvelándose sin importar lo que sea con tal de hacer lo que te gusta pero sobre todo de sacar adelante a tu familia ¿qué proyectos tienes? ay 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 bueno pues lo primero es que la gente conozca más de mi trabajo eso es para mí lo primordial que la gente conozca de verdad lo que es el foamy hay gente que lo mira y no lo valora que dice ay tan poquito o tan poquito material y no es no es simplemente eso es el amor que uno le pone a las cosas que uno hace bien amigos televidentes y aquí les muestro el resultado final luego de algunos minutos de trabajo realizados por Luque que nos presentó pues paso a paso como se realiza esta manualidad que usted puede utilizarla para diferentes actividades y poder realizarla en su hogar muchas felicidades Luque de verdad que maravilloso ese es un arte es un talento definitivamente y bueno pues ya sabe Luque a mi me gustan los Snoopies de verdad le deseo todo lo mejor siga adelante y bueno usted es un ejemplo a seguir este sin duda nos hace pensar y reflexionar a cada una de las personas si se encuentran con alguna dificultad sin trabajo pueden salir adelante ustedes tienen la capacidad de salir adelante en medio de la desesperación y la dificultad llega un momento donde tenemos que levantarnos de cualquier manera no pongan obstáculos en su mente a veces allí están los más grandes obstáculos así de que Luque adelante y gracias por transmitir todos esos detalles maravillosos que paciencia ya vieron la elaboración que tenía y quedaron preciosos así de que bueno acá en Telediario al Amanecer historias que son noticias 8 de la mañana 35 minutos y por supuesto le damos un giro a la información hablamos del conteo final de la consulta popular sobre el diferendo territorial entre Guatemala y Beliza como no es un secreto ganó el sí y ante esta situación el presidente de la república envió un mensaje a la nación escuchemos cada ciudadano tuvo la opción de votar a favor o en contra de que la corte internacional de justicia conozca y resuelva en definitiva este tema del diferendo pero he quedado asombrado de los resultados los resultados de la consulta popular muestran que más del 95% de los votos son a favor del sí eso significa que los guatemaltecos legítimamente y con madurez optaron por una solución pacífica al reclamo que tenemos sobre el territorio beliceño y esos resultados sin precedentes los valoro los aplaudo los agradezco porque Guatemala se merece un futuro mejor y lo más importante Guatemala va por el rumbo correcto con satisfacción puedo decirles que esta consulta popular ha sido un éxito porque la democracia se fortaleció y la identidad nacional se reafirmó ustedes fueron testigos que contra viento y marea y ante las críticas o la especulación de algunos sectores nunca nos detuvimos porque la democracia se construye y ella debemos construirla todos también quiera hacer un llamado al pueblo de Belice lo motivo a participar activamente en la consulta popular que pronto realizarán recuerden que en sus manos está contribuir a la certeza jurídica de nuestras dos naciones más adelante conoceremos a las nuevas víctimas del grupo decidiente de las FARC Ecuador pues está negociando esta liberación y ha enviado un mensaje que los daremos a conocer cuando regresemos y hoy tenemos también el segmento de guatemística que conoceremos más adelante pues bueno Luis Fernando Mencos ya se encuentra con nosotros así es Andy buenos días a todos ahí en casa nos fuimos a Mercado Central y empezamos a hablar en un idioma muy divertido pero quieren saber qué idioma fue esto cuando regresemos nos fuimos a Mercado Central a preguntar quién todavía se acuerda de la llamada Jerigonza Jerigoncio Jerigonce como ustedes quieran llamarle pero era más que un juego de palabras que en mi niñez me imagino que la de ustedes también se hablaba mucho como para poder confundir a las personas que no le entenderan a uno lo que uno estaba diciendo podía usted chismear a gusto podía usted hablar de algo íntimo con su pareja podía hablar usted de muchas cosas porque esa lengua ese dialecto idioma no sé cómo llamarle o ese juego de palabras simplemente estaba tomando mucho auge en aquellos años eso no se tiene un origen real de cuando comenzó si comenzó en los años 50 que fue cuando más se estableció en Hispanoamérica también no se tiene registros exactamente de dónde fue que se originó lo que sí es cierto es que aquí en Guatemala se empezó a hablar con la letra P con la F con la Q me gustaría que ustedes nos comentaran a través de Whatsapp cuáles fueron las letras con las que ustedes lograron manipular este juego de palabras pero también quiero comentarles que en Argentina también se originó un rosarigonismo que más adelante les vamos a presentar pero para que ustedes conozcan qué es la jerigonza vamos a ver esta interesante nota que les hemos preparado acá en Guatemala Mística La jerigonza poco a poco se va perdiendo hasta el punto desaparecer no se trata más que de un juego de palabras que servía para confundir a las personas y que no entendieran los demás amigos cuando alguien estaba hablando vamos a preguntar acá en el mercado central si alguien todavía conoce la jerigonza buenos días buenos días ¿le puedo hacer una entrevista? sí ¿cómo? ¿qué pepe está para compro compro para 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 y a pasco con chip y chaparro con chip y a para 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 pero en español para que comprendan ahí en casa cuando tenía como 10 años lo aprendí a hablar tiene un señor mi abuelita yo creo que me sale mejor a mí con la p porque hasta más rápido lo hablo hablemos un poquito con la p que plp para pcp la coppó mi vida para de pego a parte de papá guapa tv mapalapa mucho por ricky pp ricky 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 capa no pasa pase de falta para mapas para para típica para para poder para hablar para mapas rafa diputado por la paro porque pescita porque peco poco el tiempo sepeó por vivir a papá porque pernó colopó utilipos o puti pilo posopó a papá por ap en el pcp tiepen topo y cuál es su nombre zapandra papá tripicia pao por epe yapa napa mucho poco ocupo stop con un pantalón de pelche picha para rom y si quiere por libre la libra 50 en la media 25 las 4 11 13 y pi la pastilla pas la porción 10 y piper repobor repobor capado para llevar 10 para comer aquí 15 y pp de pp a pacifico a pan topo tipi pp en popo de pendepea para que si ahora responda me queremos no puedo pero no puedo y si le ofrezco en jeregonza será que vendemos algo quien entiende si y si no se lo voltean a ver eso pasa bueno o ya carmen salguero una gran amiga mía ella sí lo entiende perfectamente pero le da pena hablarlo o sea entonces entonces no lo puedo hablar pero si pide pente pide pendepea sí eso sí sí lo entiendo pero poderlo hablar es que parece tragaleguas eso o sea que si queremos chismosear aquí con nuestra buena amiga sandra usted sí lo va a entender entonces me pejo por capa bien pimpos de pp y diapomapa si pipo porque pp no porque pp a pp habla para despertar pp desde hace cuánto tiempo la jeregonza hace unos 13 años más o menos así a mis nietos les digo yo que aprendan porque les da risa escucharlo y dice yo quiero saber qué están diciendo diseñadas y les digo les voy a enseñar y así andamos preparándonos para aprender la jeregonza usted a la jeregonza pues ya no me recuerdo lo hablaba cuando tenía siete u ocho años apable tema posee en jefe de pico punzapa vuelve a decir por favor apable tema posee en jefe de pico no puedo puede poco mucho poco mucho poco ya no me recuerdo pero ya que está apable tema posee pp es papas y pio pp depende que hable despacio dice sí pero bueno lo que yo yo pongo que perepo poco más o poco allá no no pues no puedo en realidad no me recuerdo pero aquí tenemos alguien que habla jeregonza es increíble entonces como esta jeregonza se está perdiendo y ahora estamos aprendiendo pues otras cosas ya se atrevió ya se atrevió ya se atrevió que pp depende pp usted pp cupo una paquipis copos napas pero que mi mamá me pegaba mucho el día me sacó pitones de sangre por decir así que decía dice que habla uno de la gente que anda hablando uno de la gente y te hablando tonterías así es que para eso era para que cuando uno estuviera chismeando los demás no se enteraran si yo así así le hablaba a mi esposo yo cuando cuando un chisme no quería que nadie supiera yo le decía pero ahora ya no ya se me olvidó porque me mucho me pegaba no señora nadie tiene el derecho de pegarle es así como la jeregonza pues lamentablemente se está perdiendo poco a poco ya se están acostumbrando a escribir con códigos en los celulares la tecnología ha hecho que nos comuniquemos por medio de códigos pero la jeregonza ya está quedando por aparte bueno vamos a dejar por un lado este juego de la jeregonza este juego del habla pero nos vamos a trasladar al sur de américa en donde una compañera filial del telediario del noticiero nos tiene interesante información pero para esto nos trasladamos al otro lado del set con nuestra compañera sandy morroy quien tiene más al respecto así es y le vamos a dar seguimiento a la noticia que estaba acaparando la información internacional y es acerca del secuestro de una pareja en ecuador ellos han sido secuestrados en la frontera entre ecuador y colombia y precisamente tenemos a nuestra compañera periodista sofía 20 milla ella es de tbc ecuador con quien nos vamos a contactar para que nos cuente un poco acerca de qué ha pasado con este caso que se sabe hasta este momento así que vamos contigo sofía muy buenos días y un saludo hasta ecuador un saludo para ustedes también compañeros así es en estos momentos nos encontramos en el centro histórico de la capital a las afueras aquí de carón de led donde precisamente a las diez y media de la mañana se tiene previsto realizar un gabinete de seguridad puesto que estas imágenes obviamente han conmocionado aquí a la población ellos los dos ciudadanos que podemos ver en imágenes aún no se ha confirmado si tendrían la nacionalidad ecuatoriana sin embargo las autoridades han pedido inclusive a los familiares de estas víctimas pues a las seis y media de la mañana revelaron este vídeo ante la opinión pública que podrían dar algún tipo de información para corroborar si efectivamente serían ciudadanos ecuatorianos mientras tanto las autoridades de nuestro país han señalado que no se van a dejar a meditar por este disidente de las FARC alias el guacho a quien se le atribuiría este nuevo secuestro puesto que las autoridades han señalado que es la primera vez que se entrega una evidencia por alias por parte de alias del guacho a través del canal de comunicación montado entre estos disidentes y el estado ecuatoriano a raíz de esto por supuesto del secuestro lamentable de nuestros compañeros periodistas hace ya 20 días esa es la información hasta el momento nosotros por supuesto estamos esperando que las autoridades gubernamentales nos den algún tipo de información acerca de la nacionalidad de estas dos personas y también cuáles son los operativos que se están montando en la frontera tras estas declaraciones del ministro del interior César Navas en el que ha dicho que no caerán en amedrentamientos y se reportará los operativos militares en la frontera por supuesto también con la ayuda del ejército colombiano. Sofía quisiera hacerte una consulta y es que pues se da a conocer que les había llegado al ministro del interior una evidencia de que estas parejas se encuentran con vida sabe si han tenido otro tipo de contacto después de esto o que se sabe también de la comunicación que el guacho está teniendo con las autoridades ecuatorianas. Bueno aspectos muy importantes de que habría llegado ayer en horas de la noche y es la única evidencia por parte de las autoridades bueno hasta el momento no tenemos otra evidencia ni un discurso oficial de las autoridades ecuatorianas en el que haya otro video sin embargo han dicho que es como les explico la primera vez que se establece un contacto directo entre las autoridades y esta disidencia de las FARC sin embargo el ministro Navas había señalado que estos disidentes habían manifestado que de no publicarse o de no dar a conocer este video por parte de las autoridades ecuatorianas ellos lo iban a hacer nuevamente a través de los canales como ya conocemos que eran los medios de comunicación colombianos por eso también ha dicho que no van a dejar a medientarse y de ahí la publicación sobre todo y en especial porque no se conocen las las identificaciones de estas dos personas presumiblemente serían ecuatorianas esa fue la declaración de las autoridades sin embargo como les explico a las diez y media de la mañana hora ecuatoriana habrá un comité de seguridad presidido por el presidente de la república lenin moreno y otras autoridades del estado inclusive varias han suspendido su agenda para estar en este lugar y esperamos en estos próximos minutos conocer información clara y clave de qué estaría pasando en estos momentos con estas dos personas secuestradas para finalizar sofía te quisiera consultar hay alguna recomendación de no viajar a esta frontera entre ecuador y colombia que se tiene o qué tipo de recomendación ha hecho a la población mientras se trata de solucionar este problema que se tiene con las parques especialmente con este grupo liderado por el huacho bueno las autoridades hace pocos días tras la lamentable muerte de nuestros compañeros periodistas del diario el comercio habían anunciado a esa zona de mataje el pan el límite fronterizo en la provincia de esmeraldas con colombia como una zona de seguridad y un fuerte resguardo militar por ende obviamente hay varios lugares en que se impide el acceso a la población únicamente la que vive ahí y cabe señalar también que muchas de esas poblaciones ya fueron llevadas a otros lugares a otros cantones aledaños para precautelar su seguridad sin embargo no hay ningún pronunciamiento oficial en cuanto a no viajar por la frontera obviamente aquí las declaraciones y todas las evidencias que hemos podido tener hacen que la población tema y por supuesto acuda a los canales oficiales para tener información pero también recordemos que en la cubre de las américas varios compañeros de colombia periodistas también de ecuador y de varias organizaciones internacionales están dispuestos la semana siguiente a cajar en la frontera para conocer cuáles vencinos las circunstancias ellos aseguran que estos hechos no deben impedir que la opinión pública conozca la verdad de lo que está sucediendo en la frontera colombia ecuatoriana gracias sofía por esta comunicación por darnos a conocer los datos teníamos un fuerte abrazo y esperamos que la situación pueda mejorar en este lugar definitivamente pues los ecuatorianos están esperando una solución ya ve usted lo que ha pasado entonces las acciones que se están implementando y que se prevén implementar en las próximas horas para tratar de rescatar con vida entonces a esta pareja que todavía se está estableciendo si son ecuatorianas es la información del mundo que está girando y que se está resaltando entonces especialmente en la frontera entre ecuador y colombia bueno que le pareció a usted la nota anterior de la jerigónsa me imagino que usted también la ha hablado en un algún momento la hablo o también lo regañaron por haber estado hablando en este juego de palabras pero quiero comentarles que acá nuestras compañeras también hablan jerigónsa apacipi que pe papamopos apave per copomopo apablapa ipin gripil jeperipi gopon zapa opolapa ipin gripil opolapa mepen copos apinipi ipin gripil jeperipi gopon zapo y pipi ipin gripil jeperipipi gopon zapo Pero Nancy nos estaba comentando también que ella habla el cuti o cutirré, eso sí se originó en Argentina y es nada más que agregarle, por ejemplo, para la palabra, la consonante, digamos, se le agrega cuti, por ejemplo, perro, cutipe, cutirro. O sea, Nancy, háblanos sobre cuti, ¿qué es cuti? Es una ciencia. Ah, ya, ya, ya. Es más difícil que lo que estábamos hablando, dice. Esa ya no es Nancy. Ah, cuti yo, cuti me, cuti ya, cuti mo, cuti no, cuti sí, cuti es, cuti toy, cuti muy, cuti con, cuti ten, cuti ta, cuti de, cuti es, cuti tar, cuti en, cuti te, cuti le, cuti de. Está muy continuo, está en telediario, las señoras han de estar en la casa y esto es lo que pasa. Y nosotros somos las traductoras porque sí, no entendemos. Hablo otros idiomas, ah, no, no es idioma. Fíjense que yo fui al mercado central y el mercado central me llamó la atención porque muchísima gente la conoce pero otros la desconocen. Otras personas son y cambian prácticamente por códigos. A producción le mandé unas fotografías para que las podamos poner en pantalla para que ustedes comprendan de qué estamos hablando, que ahora se intercalan muchos números, se intercalan letras y es increíble porque podemos también descifrar esto. Pero antes se hablaba solo con la G de Onza y ahora pues ya lo utilizamos únicamente con esos códigos. Pero bueno, vamos a seguir ampliando este interesante reportaje para que conozcamos más a fondo de cómo ha cambiado, ha evolucionado estos juegos del habla. Tenemos un saludo muy especial para Maco y Mario. Y Mario Osorio. Están de cumpleaños y le mandamos un fuerte abrazo desde ya deseándoles muchísimas bendiciones. Ahí lo tenemos, es parte de nuestro equipo de trabajo y por supuesto está muy contenta porque hoy otro año más. Nuestro reportero gráfico quien se la anda jugando ahí con las noticias también. Y tenemos otro cumpleañero, Maco Melgar, muchísimas felicidades para ti que cumplas muchísimos años. Ahí está. Y que nos permita compartir contigo en la familia de Telediario. Ahí tenemos el punto. ¡Oh, mentira! ¡Dígame! Y ya está cumpleando años. Muchas felicidades y gracias a cada uno de ustedes por estar en su tonilla de Telediario. Doce del mediodía, siete de la noche y mañana en Punto de las Seis. ¡Nos vamos, chicas! ¡Hasta la mañana! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto!